El primer punto a tratar es las actas de las sesiones 3 de diciembre y 28 de diciembre No se ha podido acceder a la Junta de Portavoces por impedimentos personales de alguno de sus miembros En consecuencia se ha acordado de dejar las presentes actas sobre la mesa para los demás sesiones Quedan sobre la mesa Segundo cumpleaños del día Dar cuenta de la resolución de la alcaldía de 16 de diciembre de 2015 Número 1526 a 14 de diciembre de 2016 Número 47 ¿Alguna intervención? ¿Cuál? La proporción que la interacción El tercer punto de la noche del día La resolución de los recursos de la disposición Con el acuerdo con la suspensión del PAN De actuación integrada a CEJA El tema es un poco complejo y voy a tratar de desinteresitarlo de la reforma de la posibilidad Sí, claro 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 En los regales se establecía una suspensión de dos años Por lo menos otros dos años más como máximo Entonces en el plazo reglamentario Otros propietarios presentaron tres recursos de reposición Y en este sentido los servicios humanísticos del Ayuntamiento Han emitido un informe que desestima algunas de las declaraciones Y que de nuevo las voy a detallar personalmente Pero en cualquier caso en el momento en que vamos a este punto La suspensión de este PAN será firme y el consultor de los dos años se pone en marcha en el caso de que se ha pagado Vale, entonces las alegaciones que se presentaron Fueron tres La primera manifestaba que no se había considerado informado ni resuelto las alegaciones, tercera y cuarta, de su escrito Pero la respuesta que le da los servicios técnicos humanísticos se indica donde se respondió Sobre el particular, el pensamiento empresario y el pensamiento Y luego la segunda El segundo comentario solicita que no se pueda alterar las cargas de organización Una vez levantada a suspensión del decreto De dos años o cuatro Y entonces el informe se detalla las previsiones, las excepciones legales que existen Que el Ayuntamiento no puede intervenir porque vienen por leyes superiores Simplemente se las indica las que hay Y luego hay otro más Que van justamente en el mismo sentido que los anteriores Esperamos un poco por explicar Y el último El último sí que A ver, el último Este lo leo literalmente Dice el recurrente parte de un error en cuanto a la relación del artículo 140 De la ley 16.25 Y aquel mismo fue modificado en su redacción con el número 4 del artículo 7 de la ley 1.2008 Es decir, que era un error Y entonces, por tanto, la argumentación que daba el interesado No era parte de lo que partía en un artículo que no lo existía Entonces, así por encima Las declaraciones como se han presentado eran más de detalle Pero en todo caso, si lo aprobamos ya El pay de la ceja estará suspendido durante dos años Para los años ¿Alguna intervención? Sí, el asunto fue determinado en la comisión de urbanismo Del pasado día 1 de febrero de 2016 Asunto número 1 Se explicó por el expediente de la comisión sanitaria De la técnica de urbanismo Y que sois que también informaron favorablemente En el sentido del informe emitido Y el Partido Popular lo ha enterado Vale, y como bien ha dicho el juicio José La comisión quedó bastante clara Que realmente, si lo que marca la ley Lo pueden ver nosotros Vale, entonces nosotros en este punto Nos observaremos Bueno, alguna intervención ¿Votos a favor? Bueno, que la ausencia del concejal Lorenzo García Por enfermedad Y también de Francisco y de David Del Partido Popular Porque también tienen temas personales Que les impiden estar aquí Vendrán incorporar a la palabra del Pleno En el caso de Lorenzo no, porque está enfermo Gracias, señor presidente ¿Vendrán? Gracias, señor presidente Gracias. De acuerdo con la ley urbanística valenciana y la nueva ley urbanística valenciana, se puede prescindir del trámite de licencia de bravo menor a través de una declaración responsable. Es una serie de documentos que se presentan de acuerdo con lo que establecerá la declaración. Para hacer más operativa la misma, es necesario establecer una ordenanza principal que la recomienda al señor. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la ley de ordenación del territorio o partido del paisaje de la que miraba. Bien, se ha redactado la correspondiente ordenanza, se ha hecho el informe sobre su tramitación, que lo explicaré, y se ha dictaminado en la comisión de urbanismo del pasado día, 1 de febrero de 2016, a 6 de febrero, en la que se informó favorablemente por el expreso y que no viene con provis y el Partido Popular. La tramitación, la tramitación, la tramitación de las ordenanzas, es una aprobación provisional, una exposición al público, una resolución de agregaciones y se presentan las primas, y si no se presentan, el acuerdo de aprobación provisional quedaría elevado prácticamente a depender. ¿De acuerdo? Bueno, como estaba organizando el secretario, esta ordenanza viene dada por la necesidad para la LATUM, para hacer el territorio urbanismo y pesa que va a anunciar a las ordenanzas municipales. Y, bueno, a la vez, la LATUM, la LATUM, la LATUM, también, transforma en la dirección europea, que no haría instalada en este sentido, pero, bueno, es decir, es una obligación que viene de arriba, y teníamos que estar preparados, en base a las ordenanzas, o sea, en ciudadano tenía que hacer el derecho, o sea, que, de decir, que legalmente podía utilizar este sistema y lo teníamos que estar preparados. Entonces, en el concreto, para determinar las obras de poca entidad, ya tenemos ejercicios así de poca entidad, de viviendas, y para poder realizarlas se ha dado un modelo de vigencia, un modelo de declaración responsable. Desde ahora, os explico un poco, ¿qué implica? Hasta hoy, las pequeñas obras, el interesado que le diga la licencia, los servicios urbanísticos que le digan un informe, conformidad, ¿no?, y todo ese interesado podía utilizar las obras. Desde ahora, el interesado presentará una declaración de que tiene los requisitos legales existentes, y también, bueno, los reglamentarios, etc., y bajo su responsabilidad, podría evitar las obras. Esto no significa que no vaya, que los servicios urbanísticos no hayan formado, ¿eh?, solo que, en ese sentido, no van a haber, no existiría que no van a haber controles posteriores. Solo implica que se agilizarán un poco los pacientes para tener que esperar a la licencia del Ayuntamiento. Pero hay muchas limitaciones que van a publicar. A ver, ya os digo que el Ayuntamiento podía pedir aclaraciones a interesado en cualquier momento, además, no os cumple, el Ayuntamiento, los servicios urbanísticos, podrían emitir un apercebimiento, y, en ese momento, las obras no tendrían ningún título militar para poder desarrollar esas obras que vienen, que se serán alicatrados y cosas de este estilo. Y, por otra parte, la ordenanza también marca otras limitaciones para este modelo, ¿no? Se prevé que no se puedan utilizar declaraciones responsables en inmobiles catalogados por patrimonio, en edificios de su vida de ordenación, es decir, hay una serie de prevenciones para que no se haga esto un descontro. Y esto es simplemente lo que significa, es una adaptación legal, es una... no es bien la vez de arriba, no entramos en si nos gusta o no nos gusta, porque es un modelo existente que lo tenemos que aclarar, siempre lo mismo. Sin más. ¿Pasio Pilar? Nada, yo quería decir, ya que este va a la Comisión de Urbanismo, que la veo necesaria para acilizar los pacientes. Comisión de Urbanismo. 5. Reclamación de esta autoridad de crédito. Expediente 1-A-2017. Bien, explico la interpretación del mismo y los fondos empresarios lo explicará la señora Vitorio. El expediente de esta autoridad de crédito se estudió en la Comisión de Hacienda del pasado día 1 de febrero de 2016, asunto número 1, expirado con la señora Interventora. Exo hay compromiso y que lo mide al informar favorablemente particular que lo entera. Sí, muchas gracias. Las a pleno y aprobarlas en pleno, porque es una factura cuyo gasto se realizó en el ejercicio anterior, pero se va a ejecutar en el ejercicio presente. En este caso, es una factura de 3.000 euros de reparaciones de caminos. Se presentó precisamente el 31 de diciembre, pero vamos en el último momento. No quedó contabilizada en el ejercicio anterior y, por lo tanto, para poderla contabilizar y pagar en este ejercicio, hay que traerla a pleno. Y esto se llama reconocimiento sacudical de crédito. Y hay que aprobarla. Sí, yo tenía... Solo me he intentado una factura. ¿Y en qué plazo era, Carmen? No. Vamos a ver, han entrado muchas más facturas del ejercicio anterior, pero todas ellas, si tienen crédito reservado, no es necesario, porque se supone que son bonificaciones. Esta, en concreto, en ese momento, la partida de camino ya estaba gastada, porque a última hora se ha reparado muchos caminos, no existía saldo para efectuarla en el ejercicio anterior, también se presentó el día 31 de diciembre, en el último momento, pero el traerla a pleno, principalmente, no es porque se haya presentado el último día o en el año siguiente, sino porque en la partida correspondiente no quedaba crédito. Pues el que traerlo es a pleno para publicarla. Hay más facturas, lógicamente, que del último mes de servicios que se hacen a última hora que entran en este ejercicio, pero si tienen detención de crédito, la ley no obliga. Si las hay, las facturas, nosotros, en la legislatura anterior, pedíamos relación de facturas, es algo que podéis hacer, si lo que queráis. Por registro, por registro, que la presento a las facturas y las facturas, en cualquier momento. ¿Puedo dar un comentario? ¿Un comentario? ¿Puedo hacer un comentario? No, 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 no. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Puedo hacer un voto, por favor? Una medida. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Puedo hacer un comentario? Resolución, alegación con el presupuesto y la plantilla 2016, aprobación definitiva. Bien, lo explico por encima de la cuestión y si hay que atrasar la decisión, atrasar la solución. Como ya conoce la incorporación, el presupuesto, el trámite de aprobación es una aprobación inicial, una exposición al público, presentación de alegaciones, resolución de las firmas y aprobación definitiva. Bueno, se ha presentado una alegación a un documento del presupuesto, que es la plantilla, en el sentido de incorporar a la plantilla del personal, el personal temporal, que lleva prestando X tiempo en el año. En base a una sentencia que salió del juzgado con el título administrativo de Valencia, que estimuló la sentencia que se produjo en febrero de 2015. Con lo cual, se refería a nuestro costo hasta el 2012, pero debemos, en principio, ejecutarla en el 2016, que es el que ahora tenemos vigente. Vigente. Bien, se han hecho las reuniones oportunas con la mesa sindical, con las dos fechas, y se ha estudiado el tema de la Comisión Internacional de Hacienda y Espíritas de Cuentas. Del día 1 de febrero de 2016, en el asunto número 2, se explicó el expediente con la señora interventora, el PSOE, que la ley de compromiso, se formaba favorablemente, el Partido Popular, quedaron los datos. Bueno, simplemente aclarar que no tienen ninguna trascendencia económica, ni de mayor gasto, ni de menor gasto, sino simplemente los que estaban en una columna en la plantilla personal, pasan a otra columna y por el mismo gasto y todo. ¿Pues, Vicente? Sí. Más o menos se ha resumido el secretario la sentencia, pero me gustaría apuntar que, a vista de la literalidad del invocado por el recurrente, en este caso comisiones obreras, en la plantilla de personal, deben incluirse las plazas correspondientes al personal laboral actualmente ocupadas mediante contratos temporales. Por tanto, la sentencia condena al ayuntamiento a la obligación de incluirlas en la plantilla de dichas plazas. ¿Por qué? Ya que estas plazas temporales no son tales, puesto que dicha relación laboral es permanente en el tiempo. ¿Qué significa? Es decir, el ayuntamiento está obligado a cumplir la sentencia retroactivamente desde la fecha de acuerdo del pleno de 22 de marzo del 2012. Por consiguiente, estas nuevas plazas de la gran resolución de sentencia firme de verano aparecen como vacante en la plantilla de personal, con lo cual, dichos trabajadores contratados estaban enfriados de ley. Deben demostrar, como trabajadores indefinidos, no fijos, ya que la plaza no me hacía un paso más o menos de un paso público abierto. Al respecto, la jurisprudencia sentada con el tribunal, supremo en varias sentencias, encontrándose en consonancia con el artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores, viene a decir que ante las irregularidades en las contrataciones temporales que incurran las administraciones públicas, deberán convertir el contrato indefinido sin que el trabajador tenga la fecha de plaza como se el fijo de plantilla, y no haber superado las pruebas pertinentes en las elecciones abiertas. Lo he repetido anteriormente. Pues bien, en la medida que la resolución judicial es firme y que así mismo fue recubrida, no fue recubrida en tiempo y forma, insisto, no fue recubrida, puesto que le salió en 13 de febrero de 2015, este instrumento debe dar pleno cumplimiento al fallo de la sentencia. Pues de no ser así estaría cumpliendo lo que el tribunal ha resuelto, adquiriendo consecuencias, porque se vea pecado. O sea, el no haber recubrido que se entiende su tiempo y forma, ahora nos obliga a tener que cumplirla, pero sí o sí. Entonces, claro, acepta que en un principio pensaban que eran cinco plazas, pero resulta que no eran cinco plazas las que estaban en Francia de Ley, resulta que hay 18 plazas en este ayuntamiento. Y vuelvo a insistir, 13 de febrero de 2015 se tiene conocimiento de esta sentencia, y este tipo de gobierno tiene conocimiento de 19 de diciembre de 2015. Cuando estábamos ya hablando prácticamente de los presupuestos, como bien ha dicho el señor secretario, reunimos a la mesa sindical, porque tampoco sabíamos que podía ocurrir, o hasta qué punto estábamos obligados a hacer cumplir esta sentencia, y que nos iba a socorrer, o bien económicamente, o bien teníamos que tirar las plazas y sacarlas a públicas ya y educarlas. Pero bien, como a raíz de los dichos o recortes que todos conocemos, pues estamos obligados a cumplir déficit y no se pueden crear plazas, pero bien las tenemos que arrastrar. Entonces, las plazas son una plaza de auxiliar administrativo, de biblioteca, jornada parcial, dos plazas de administrativo, tres plazas de profesor de EPA, una plaza de profesor de EPA, a jornada parcial, 16 horas a la semana, siete plazas de valentía, a jornada parcial, el 32% de la jornada, una plaza de agente de desarrollo local, una plaza de trabajo social, en jornada parcial, de 4 horas a la semana, y dos plazas de peón. Pues bien, todo esto viene y nos obliga, porque una de las personas que estaba en esa irregularidad, con todo el derecho que le asiste, recurre y presenta una negación al presupuesto a propósito en esa sentencia. Por lo tanto, nos vemos obligados a tener que trabajar a la plaza, pero la sorpresa viene, porque pensábamos frántico plazas, pero después de recabar distintos informes por las distintas entidades jurídicas en las que hemos consultado, nos encontramos que hay 18 plazas. Pues bien, insisto, sentencia de febrero del 2010, gobierno del Partido Popular. Irresponsabilidad, sentencia que se guarda y no se recurre en tiempo y forma. Y esto, ¿por qué? ¿Qué conlleva? Conlleva que el relevo que tuvimos del equipo de gobierno, como fue tan ejemplar, pues, estando en posesión también, de una manera solta, y a partir de ser un gobierno participativo, transparente, como ustedes han observado, y han podido comprobar durante el periodo de su mandato, en una plaza que dejábamos posesión, el nuevo equipo de gobierno, el primero que hizo el alcaldesaliente fue informarlo de todo. Nos informó de todo, como fue, se propuso a trabajar y nos mostraron todo aquella organización. Bien, fue tal lo que nos abrumó tanta información de que nos habían dejado un poco así, que nos había por dentro, pero claro, parece ser que se lo olvidó incluir la sentencia en esa información. Nos dejaron los contactos, con tanta voluntariedad. Por tanto, una vez más, nos hemos obligado a darles las gracias por su labor y por la responsabilidad que han tenido con la ciudadanía de Chisté. Por bien, han efectuado durante su mandato la gestión de los bienes públicos de todos los ciudadanos. Este tipo de gobierno tiene conocimiento de esta sentencia que me he dicho en 19 de diciembre o en 18 de diciembre y por el conocimiento de la mesa sindical. Bien, este tiempo nos hace que empecemos a trabajar y como también he explicado anterior desde el 95, sino 18. Puesto que, por parte de este gobierno actual, no hay intención de perjudicar a ningún trabajador, pues, pedimos esos informes que he comentado. Y bien, entre ese periodo comprendido desde la realización del pleno del 28 de diciembre hasta el 19 de diciembre que se registra la delegación de esta trabajadora, el equipo de gobierno y este concejal se han dedicado a informarse, como bien he comentado, de la proximidad alternativas. Entonces, la única solución que nos ha quedado es cumplir literalmente la sentencia, puesto que si no se incurriríamos, como bien se ha comentado, en delito penal o de libertación. Y esto ha sido informarse, existe en serio y a sus ciudadanos. En serio, por el Partido Popular, la gestión ha sido espectacular. Bueno, nosotros vamos a decir únicamente dos cosas. Una, la práctica que se utilizaba para la contratación se utilizaba en otros municipios y al amparo de que esa forma de contratar a la gente a través de la sucesión de contratos indefinidos, al final, los diferentes instantes judiciales han entendido que no eran correctas porque era un encubrimiento de una necesidad real de la plantilla del ayuntamiento. Partido de esa manera, no solamente Cheste, sino otros municipios, lo que han hecho ha sido recibir estas sentencias el que ha reclamado y nosotros en ese apartado no tenemos nada que decir porque tienen toda la razón y no podemos hacer otra cosa que cumplir la ley y por tanto respetarla. Eso por un lado. Y dos, independientemente que nos hemos podido equivocar, el Partido Popular que estaba en aquel momento, los compañeros que estaban en aquel momento nos podían equivocar, no tenemos ningún problema de que nos hizo con malaje y de pedir perdón si nos hemos equivocado. Dicho eso, a nosotros, a todos los que estamos aquí y al compañero que nos cuesta aquí, no nos cuesta para nada cuando nos hemos equivocado pedir perdón. No pasa absolutamente nada. Pero dicho eso, pero dicho eso, en realidad lo que tenemos que ver es esencialmente en qué beneficia y hay que ver la parte positiva esta sentencia. y yo creo que en la explicación que se ha dado pues como mínimo nos ha dejado claro y por eso la intervención. Lo que estamos diciendo es, hay unos puestos de trabajo que se estaban cubriendo de forma indefinida mediante contratos y que realmente son necesarios para el mantenimiento de diferentes aspectos del ayuntamiento y que por lo tanto son plazas que con la sentencia y el cumplimiento de la misma se van a generar como plazas de funcionarios. Eso en realidad ¿qué va a dar? Eso va a dar seguridad de que ese puesto en un momento determinado cuando se crea conveniente saldrá a oposición y se optará las personas que te van a optar y por lo tanto habrá una posibilidad de obtener un puesto de trabajo digno pagado como corresponde y estable. Por lo tanto lo que estamos diciendo es con la aplicación de esta sentencia partiendo de un error sin mal hacer que se haya podido cometer lo que estamos haciendo es regularizar la situación y además generar puestos de trabajo que efectivamente el ayuntamiento necesita y que además son de funcionarios. Eso es lo que en esencia dice la sentencia y entonces en ese apartado lo que a nosotros nos corresponde es acatar la ley y decir que entendemos que de esta manera se salvaguardan mejor los derechos de las personas que en un futuro puedan comprar esas plazas y puedan obtener un puesto de trabajo. Muchas gracias. Vamos a ver con la intervención y a través del señor Seco yo quiero comentar esto porque tiene un poquito de tela no primero y cuando el gobierno está claramente de acuerdo con la sentencia totalmente con la sentencia pero aparte de que queréis pedirlo que queréis pedirlo la sentencia es contra vosotros vosotros no tenéis esa sentencia la sentencia condena a vosotros lo que no sabéis eso es el problema por lo tanto voy a contestar he sido consciente de que las personas que estáis aquí no sabéis anteriormente y no sois responsables de esta situación más que como miembros de vuestro partido ¿vale? pero las personas del partido popular del gobierno anterior sabiendo que la forma de contratar que estaban haciendo irregulada porque en todas las mesas de negociación se habían dicho por parte de los sindicatos que esa forma de contratar no era la adecuada y de que la cantidad de trabajadores estaba en el flujo de ley y esto se venía diciendo en las mesas generales de negociación año tras año Comisión de Sobre se había fijado a poner la demanda cuando pone la demanda tiene la sentencia la sentencia no sé si vosotros estáis ahora de acuerdo con la sentencia es decir si hubieran estado de acuerdo y ya me refiero a ti interprétalo si ellos hubieran estado de acuerdo con lo que dice la sentencia lo que había dicho era contratar como tocado contratar a la gente con sus derechos lo que el Partido Popular ha habido haciendo en Cheste y en todos los lugares es aplicar el trabajo precario y sin derechos y ese es el trabajo y lo hemos denunciado aquí tanto ganan el flujo yo gano porque ya lo han tocado tanto tarde como yo lo hemos denunciado toda la legislatura anterior que las formas de contratación en precario eran anti no eran legales entonces comisiones es la que hace esta sentencia la que defiende a los trabajadores y la que la gana si ahora estos trabajadores van a tener uno esto es completamente no porque la sentencia lo que hace es crear plazas crear plazas crear plazas siempre es bueno siempre siempre de entrada por lo tanto nosotros felices y aplicar la sentencia lo que a nosotros no nos gusta es como se ha conocido todo eso eso si que no nos gusta no nos gusta no tener conocimiento de la sentencia por parte del señor Gabriel Omerin que era de alcalde y es que nos tenía que haber dicho hay hubo un contencioso de comisiones obreras eso lo sabíamos se ha llegado la sentencia en febrero y en febrero a la disposición no se nos dice que ha llegado esa sentencia con lo cual hasta que un técnico por lo que sea no lo dice en diciembre nosotros sabemos que está esa sentencia con lo cual de momento ya tenemos un problema porque esto era diciembre y tenemos que esperar a que lo respondan los sentidos políticos de distinto tipo porque hay que decir que los sindicatos cuando se los publicamos inmediatamente en diciembre van a consultar lógicamente con sus especialistas y todo el mundo viene a consultar y nosotros en un plazo breve hemos tenido una respuesta la hemos pactado en la mesa sindical y ya sabemos que son 18 personas no son todas las que hay en fraude de ley para nada hay más lo que pasa que la sentencia obliga a cumplir las contrataciones que hasta 2012 tenían esas condiciones pero hay más personas en esta situación en el Ayuntamiento de Cheste y esto se lo pongo en los minutos anteriores tanto tarde como yo en cada presupuesto denunciamos que en la policía de personal había esas montones de plazas en condición irregular a lo que el PP no hizo caso en ningún modo lo digo también aunque ya digo no lo debería decirselo al señor Sego porque yo no estaba igual que yo en la legislación anterior cuando criticaban a gente que yo no estaba decía yo no soy responsable pero no estaba es una responsabilidad desinitada yo me alegro de que estéis de acuerdo con que la sentencia es necesaria pero sí que es verdad que no es que vaya a perjudicar a algunas personas o no porque las plazas ya vemos lo que ocurre en ese momento legal en este momento no se pueden sacar a concurso por lo que las personas que las están ocupando son arrastradas a estas plazas en la misma condición como inlaborales y de finitos lóficos cuando realmente se puedan colocar esas plazas ya veíamos por qué procedimiento se cubre esto digamos pero digo beneficia a las personas al Ayuntamiento le beneficia a las personas que están ahora pues habrá que verlo habrá que verlo porque esas personas llevan trabajando para el Ayuntamiento un montón de tiempo de condición de regular y no porque ellas se hayan querido y no se verán subidas a un proceso abierto de concurso en el que algunas han sido abastillas muy mayores ahora sin la titulación correspondiente con lo cual llevarán un montón de tiempo de trabajo y veríamos en qué situación se encuentran esto en este momento no lo podemos valorar por lo tanto toda la situación que se hace mal luego no se sabe las consecuencias que va a tener y esa es la realidad nosotros ahora aplicamos la sentencia y la aplicamos justos con eso lo que Harry ha explicado o ha querido explicar que era ese problema ese problema de que lógicamente la situación había que haber resuelto de pármica las personas tienen que estar bien contratadas en su momento y tenemos que tener un especial cuidado en que ni pavor ni pavor salvan repudicados porque eso es la realidad vamos a intentar que imagino que nosotros y el Partido Popular consienten esta situación llegar a un momento no llevándola a resolverlo de la mejor manera posible conforme a ley y conforme a todo y que las personas no vean repudicados sus derechos en ningún momento porque también podría ocurrir una ley en la que ellos no vean repudicados que a nosotros nos interesaría y luego las personas tienen que salir a con su público las que tienen a pesar no todas son funcionariales eso también te lo digo no todas hay algunas que serán funcionariales y otras que no serán funcionariales dicho esto yo creo que la gente lo tiene bastante claro lo que ocurre 18 trabajadores en este momento estaban en situación irregular ahora al crear las plazas pasa a ver una situación que son laborales indefinidos los hijos y cuando se puedan crear plazas veremos lo que pasa con ellos ¿vale? esa es la situación real pues diciendo que está bien apuntando un poco lo que decía María Ángel ¿qué va a pasar cuando se puedan generar esas plazas con estos trabajadores? pueden perder el costo de trabajo por lo tanto la mejora no va a ser sustancial sino que puede ser parcial la votación la votación es la o sea estimar la alegación ya probablemente el presupuesto a ver ¿cuántos han robado? por favor unanimidad los decenas ¿cuántos han robado? el tema el asunto pasó por la se estudió la confusión informativa de Hacienda y Especial de Cuentas del pasado día 1 de febrero 2016 asunto número 3 se explicó el expediente por parte de la señora interventora partidos hotelistas internaven de compromiso y se incorporó favorablemente el partido popular queda en el ¿esto qué quiere decir? esto de la verificación del fondo de inversión es que tenemos un acuerdo de pleno del ayuntamiento de pleno de 2006 en el que las califas de agua se incorporan un poquito de pleno que luego ya destinado a hacer inversiones en la propia regla ¿vale? entonces en ese momento había la propia entrega para el acelerado y todo lo que tiene que ver en ese momento había dos fondos que se estaban gestionando de manera separada es decir había un fondo que las tarifas iban para el polio industrial y otro que era para el gasto urbano entonces ¿qué pasa? que ahora mismo el contrato de la concesionaria de Avas actual que se le pasa finaliza en 2017 entonces durante los años se han llegado a acumular 10 millones de euros con este con este con este con este con este con la cantidad que sea que no se sabe de lo que es entonces tenemos que indicir a esto nos ha parecido aconsejarlo que son los fondos para hacer las obras que las obras que hace falta para mejorar el año y simplemente como se acordó en el pleno pues también tiene que acordarse en el pleno la fusión de estos fondos y esto también tiene que ver con el siguiente punto en el que ya encargamos a Gevasa una de las obras para realizar el tiempo que esperaremos no sé si no, eso es en el siguiente ya te digo que lo que he acumulado lo que he acumulado lo que he hecho ya son como son de un día de dos vale ¿alto una interacción de particular? no? vale no sé pero nosotros vamos a hablar de las obras vale una pequeña aclaración sabéis que en un momento determinado hace muchísimo tiempo 24 y 25 años en este pueblo se privatizó el servicio público del agua se privatizó quiere decir que se sacó a concurso imagino y una empresa en Gevasa se hizo cargo de la gestión tenemos gestión privada y un servicio público en aquel momento si tuvieron la precaución o no esa precaución y si bueno o malo lo analizaremos de generar un fondo de inversiones ese fondo de inversiones lo pagáis entre todos los ciudadanos obviamente os cargan un euro más por recibo y por ver y ahí hay un fondo para inversiones que no hemos podido ver el contrato porque no sabemos dónde está lo estamos buscando entonces queremos saber lógicamente a lo largo es así como lo estáis viendo entonces el tema es que no sabemos muy bien si a lo largo de todo este tiempo qué inversiones de mantenimiento que dice el contrato ¿vale? porque seguramente el contrato hablará de mantenimiento además del fondo de inversiones el fondo de inversiones es para inversiones lógicamente el caso es que ahora hay un dinero de inversiones que nos lo vamos a gastar es lo que vamos a gastar pero no sabemos qué obras de mantenimiento habrá hecho la empresa ni cinco progresos de mantenimiento tenía pero bueno esto también como es una cosa de edad y pronto habrá que volver a hacer un pliego con lo que sea con las aguas o hay que haceros con las aguas y ya veremos en ese momento cómo vehiculamos todas estas cosas la cuestión pero para que se veáis un poco de qué valor de que basa entonces en este momento hay un fondo como yo le he dicho en el alcalde se va unificar y lo vamos a gastar en cosas completamente necesarias ¿para hacer todo el mismo punto? no, no simplemente eso tienes que empezar a probar la fusión pues no te vas a gastar claro exacto entonces en alguna época ya está en el José Vicente o no ¿Quieres decir algo? no vale pues dos prometedores pasan la vota por favor votos en contra votos en contra abstenciones punto número 8 de la universidad autorización obras con cargo al fondo de inversión profesional de la edad tan lógica es el funderón de los dos escos y se designa una obra que se ha considerado una obra se ha considerado el tema se estudió en comisión de acer la especial de cuentas de la edad de la edad asunto número 4 asunto número 4 se informó favorablemente por partido socialista izquierda de compromiso y el partido popular que de declaración bueno gracias bueno ya lo sé con el punto anterior una de las inversiones vamos a comentar una emoción que es una cuantía muy elevada pero y por eso creía un necesario pasarlo con pleno para que no hubiera entrado en el Antón y todo el mundo estuviera enterado entonces como sabéis por debajo de la calle de la Antón la construcción y tal pasa la red que está encauzado bajo tierra pero esa obra de realización que se ha hecho por fases a durar como varias alcaldías se corta en Arneia Castilla y ese es el motivo por el que Arneia Castilla cada vez que o yo un poquito se inunda entonces lo que falta por hacer es conectar esa canalización que está hecha desde Arneia Castilla por debajo de las vías del tren hasta llegar al barranco y poder resablar entonces hemos pensado hemos estimado que esta obra era interesante porque además beneficia a una de las zonas del pueblo con mayor densidad de población que se inunda y entonces simplemente creemos que es muy pertinente y entonces esta obra estaba valorada en 357 mil euros es una obra importante pero creemos que había que hacerla desde mucho tiempo estimular los consicientes de manera que se escalde exacto pues ahora ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Soy seis? ¿Siete quisieras? No, no, habría parte si hubiera apuntado seis que sí y seis que no. La abstención no es metida. ¿Seguimos? Vale, punto número nueve del orden del tribunal. La aprobación del reglamento del Consejo de Salud. La aprobación del Consejo de Salud es un reglamento, un reglamento es como tiene una jurada política que tiene una ordenanza. Entonces se propone a la corporación, un reglamento que va a regular lo que acabo de leer, que el procedimiento ahora es una aprobación provisional, después tendrá su solución pública, la resolución de las mismas y la aprobación definitiva. Si no se produjeron las alegaciones, sería la aprobación definitiva, la provisional quedaría elevada a definir. La resolución pública se desarrolla en el tabú de anuncios y en el tabú de anuncios y en el tabú de anuncios. Bien, sabéis que hay un compromiso de este equipo de gobierno comentar la participación en todas las áreas del reglamento. Ya tenemos varios consejos creados y en este momento lo que queremos es aprobar el programa que permita el funcionamiento del Consejo Municipal de Salud y de Medio Ambiente. Este es un programa consultivo de participación, que está previsto que pueda existir en los ayuntamientos. Y su objetivo es promover la salud pública y el medioambiente. Para promover la salud pública y el medioambiente queremos contar con todos los partidos políticos, asociaciones regionales, asociaciones de defensa del medioambiente, profesores sanitarios, etc. Y para eso hemos hecho un reglamento en el que se explica lo que pretende el Consejo Municipal de Salud y Medio Ambiente, cuáles son los sus objetivos fundamentales, que es promover todo lo relativo a la salud, la conciencia social, la participación, crear diferentes comisiones para estudiar los problemas de medioambiente en el CESTE, generar comisiones para que son las principales enfermedades que afectan al municipio, generar estudios para ver cómo podemos incidir en ellas, en fin, desde el Consejo Municipal se pueden emitir todo tipo de informes, ya digo un programa consultivo, pero se pueden emitir todo tipo de informes. El Ayuntamiento al que hay este Consejo se compromete a informar al Consejo de todas las actividades en el área de salud se desarrollen, así como de todas las actividades en el área de medioambiente se desarrollen también. Sabéis que los ayuntamientos en el tema de salud tienen las siguientes competencias, en los ayuntamientos, el control sanitario de frecuencia, contaminación acústica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos, control sanitario de industrias, transportes, ruidos y migraciones, control sanitario de edificios en lugares de vivienda y convivencia humana, centros de alimentación, que lo que hay es saunas y centros de higiene, hoteles, centros residenciales, control sanitario de alimentos, bebidas, etc., 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 cementerios, o sea, es inmenso la cantidad de competencias que hay que hacer la Ayuntamiento a los usuarios con un medioambiente. La idea de integrar el Consejo, que digo, es dar participación a la gente, dar cuenta de lo que se hace y de lo que no se hace, que el Consejo puede derivar informes a que se está abierto, en el reglamento está, hay una propuesta de las personas que van a integrar este Consejo, de los derechos que tienen, cada uno de sus miembros, el presidente, el vicepresidente, el secretario, los vocales, y cómo va a funcionar en cada uno de los amigos. La propuesta va a estar en cuanto la vemos, como daba en la web, que ya podréis ver todos y todas, y la hemos traído aquí, y la llevamos a la autonomía a la Comisión, y la llevamos previamente a los cojales del Partido Popular para que se queden hacer una aportación. Creo que lo ha dicho vosotros, ¿verdad?, es que permanece la exposición pública de la Secretaría de Entidades Unes, permanecerá una exposición pública para que hagáis las aportaciones que queréis oportunas, y a partir de ahí, como veremos, ya tenemos el Consejo, y empezaremos a funcionar. ¿Vale? Gracias. Luego, si queréis preguntas, podéis seguir. Gracias. ¿Alguna intervención por ir a un plato? Bien, es cierto que el tema de la Comisión se nos informó y se nos ha pasado la última parte del partiente, por lo cual, evidentemente, en todo lo que sea un plato de participación y sea relacionado con el PIB y la salud, estamos completamente de acuerdo, tenemos que escuchar a la ciudadanía, y qué mejor que hacerlo de la forma más diversa posible, y entendemos que los puestos o los colectivos para los que se han incluido en este reglamento están adecuados, de hecho, no he subido ninguna apuntación, pero nos parecía perfecto, y así se lo trabamos a la concejada, y, bueno, esa preocupación creo que después la veremos en algunas de nuestras mociones, así que, por nuestra parte, es todo correcto. ¿Algún día le quieran más? ¿Sí? Sí, contadirán, ¿Puestos a favor? Dale, ya. Sí, estamos bailando. Bueno, punto número 10. Monción de la plataforma de aire limpio sobre la incineradora de residuos. Explico yo el procedimiento. Bien, es una moción que se presenta en el ayuntamiento por parte de, titulada, aire limpio. Bien, la presenta en el ayuntamiento de la vida, compromiso y el PSOE. La misma se estudió en la Comisión de Información de Educación que está sucediendo en el ayuntamiento de día 1 de febrero de 2016. El señor Ingerdo estudió el objetivo de la finalidad de la incineradora de compromiso y el PSOE, con el valor de la renta y el popular que va en el ayuntamiento. ¿En el ayuntamiento? Sí, quería ir a ir a ir un poco, pero en la propuesta está en colaboración con la plataforma de aire limpio de la vía de Chivo. La contaminación atmosférica produce en España y la contaminación de residuos en plantas que no están diseñadas inicialmente para eso agrada el problema. Esta práctica aumenta el riesgo de liberar a la condenada de la biopsina de curanos, los compuestos químicos, tóxicos y cancerígenos más peligrosos. Así lo reconoce el contenido de los hormonos sobre el compuesto de orgánicos de existentes, firmado y ratificado por el Estado español. Al citar a las cementeras e incineradoras de residuos entre las cuatro fuentes más importantes de emisiones de oxígeno. La toxicidad es por todo un postquímico de esta reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Organizaciones de médicos de todo el mundo alertan de los peligros que implica la incineración de residuos. Los metales pesados y expulsados por la incineradora producen múltiples patologías. La biopsina provoca diversidades enfermedades y alteraciones de la salud. Además de cáncer, son acumulativas y persistentes en el órgano. Las poblaciones cercanas a las incineradoras padecen más cánceres. Es un grave problema de salud pública con un concepto de las medicinas. En el sector agroalimentario, la importancia para el SESTER, la biopsina y curanos llegan a nosotros a través de los regimentos. Y son bioacumulativas. El único valor seguro es el MESTER. Ya hay empresas que no compran productos procedentes de áreas de influencia de las emisiones de la incineración. Y países europeos donde está prohibida la función alimentaria en estas zonas. En el sector turístico, para el agricultismo rural hay que cortar paisaje, tranquilidad y aire puro, con el posible, si el aire existe, si puede respirar. Tenemos que cuidar nuestro paraíso si queremos conservarlo. Para el futuro hablamos de sostenibilidad. Y para eso hay que elegir qué industrias pueden convivir con nuestras puentes de limpieza más saludables. Está en juego nuestra calidad de vida. Está en juego nuestro futuro. Los recursos naturales son bienes prestados en el mundo de todos los ciudadanos. Unos ya vivieron y otros vivimos con la obligación de conservarlos para las generaciones de limpieza. Por otra parte, los informes presentados por FEMEX, Buñol, incumplen las determinaciones de la Directiva 2010-75 de la Comunidad Europeana. Alternativas. El reciclaje es más limpio. Crea puestos de trabajo. Aprovecha mejor los recursos. Sin ir más lejos, por ejemplo, es el plan de carreteras de la Junta de Castilla y León. Asumiendo la producción de todos los neumáticos fuera de uso de la Comunidad Europeana. Trece mil toneladas. Para la construcción y reparación de FEMEX. Se consiguen carreteras menos ruidosas y más seguras. Mientras que los neumáticos reutilizados correctamente pueden salvar vidas, su incineración las puede quitar. Sin embargo, al convertirse las cementeras en gestores de residuos, entran en competencias reales con las alternativas de gestión más sostenibles, que como la cifrada se basan en la recuperación y el reciclaje. Gestión de residuos. La legislación estatal de la ley del 98, de la ley del 98, de la ley del tal, de residuos, pide que tendrá por objeto prevenir la producción de residuos. Establecer el régimen jurídico de su producción y gestión y fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización y su reciclado. Y otras formas de valorización, por decir, de proteger el medio ambiente y la salud. En el convenio de Estocolmo, multiplicado por España, donde se comprometen más de 50 países a eliminar sus emisiones de 12 elementos, compuesto orgánico que existen 0, entre ellos las diosina y los furanos, hasta el valor 0, a la vez que se reconoce a las incineradoras y a las frementeras dentro de las cuatro fuentes industriales más importantes en la generación de estas sustancias, cultas tóxicas. En casos similares, en Córdoba, los ciudadanos y los alcaldes se aconseguieron paréntesis de un proyecto de cointenedación de residuos. En Lugo, el Tribunal Superior de la Justicia de Galicia suspendió el proyecto también. En Huelva, la cementera redució a que la han recibido por la importante presión ciudadana, reconociendo finalmente a la empresa que no podía respetar los valores límites acordados. Por último, la propia lucha de Nuyol, la que hace unos años el pueblo austero se movilizó para decir no a la incineración, como atestigua aún hoy en día, entre otras muchas, los autobús municipales. No puedo haber justificaciones alguna para que la Administración Pública publica con esta industria a pueblos que desprotege directamente la salud de la vecina y los vecinos representados por dicha Administración. Primero, que el Gobierno del Ayuntamiento de Cheste instará a la Consellería del Medio Ambiente a que instancias de estas se detenga y que iban mediante decreto y de forma definitiva la coincineración de residuos de todo tipo, basura, productos químicos, avenidas cárnicas y en general cualquier producto sustentible de generar y por tanto liberar bioxinas, judanos y departamentos empresarios al aire que respilan los vecinos y las vecinas de la comarca de la olla de Nuyol, Chiva, etc. Segundo, que instancias del presupuesto que maneja la Consellería del Medio Ambiente se impulsen mediciones independientes del aire, al margen de aquellas que se ejecutan dentro de CEMES y a las que sólo dicha empresa tiene control y acceso. Se contrata, pues, una empresa externa que medirá, se contratará, una empresa externa que medirá regularmente las emisiones que hasta el momento han estado controladas y manipuladas por la transacción de la humanidad. El objetivo será determinar en forma fehaciente el impacto ambiental real que tiene la continua emisión de estos gases tóxicos. Tercero, estará realizado a la Consellería del Medio Ambiente y, más concretamente, a la Dirección General de Igualidad Ambiental a que revoquen los acuerdos que figuran en el informe por expediente 4-11-18 donde, entre otros casos de realización, se otorga la autorización para incorporar nuevos códigos LED, LEDSOR, residuos tóxicos. Para dar la incineración, autorizando y ampliando la incineración de una nueva rama de residuos líquidos peligrosos, residuos sólidos urbanos, carinas cárcicas y otros por el código de la revista. Hasta llegar a la cantidad de 260.000 toneladas en el horno de CEMES España en San Ciudadano. En la actualidad, no son 115.000 toneladas las que el ejercicio lo tienen. Y, entonces, la incineración es a 260.000 toneladas. Y, cuarto, el cuarto punto es informar de los acuerdos aprobados y en su momento oportuno de la medición organizada en el aire a los colectivos ciudadanos regionales y, en especial, a la plataforma Aire Límpio de la OEA. Al igual que nuestra opción de lucha contra el cambio climático, espero que todo lo que le molestan, te dé la elección. Gracias. El Partido Popular estará siempre de acuerdo con el cierre de cualquier actividad que perjudique realmente la salud de la ciudadanía o de medio ambiente. Dada la situación generada con la incineración de residuos en la empresa CEMES de Unión y la larga que suficienta dicha actividad, estamos dispuestos a aprobar la moción con unas modificaciones en la reacción de los acuerdos planteados. Los cambios son los siguientes. Para ello, planteamos la realización de un estudio independiente y encargado por la Consellería con unas traducciones en medio ambiente, de forma que se constate sin ningún género de dudas la peligrosidad, si existe, de las emisiones. Desde el favor abre el informe de la Administración Autonómica, instar por parte de la misma a tese su actividad, hasta presentar un plan de contingencia que incluya las mejoras técnicas en el proceso, si existen, para eliminar por completo las emisiones contaminantes y que su actividad industrial sea el inocuo a los habitantes de la comarca de la OEA y de los archivos. De no ser posibles las mejoras técnicas en el proceso, por ser un coste inviable para la rentabilidad económica de la empresa, pedimos un plan de reindustrialización y conversión que incluya a los trabajadores directos e indirectos afectados por el posible cierre. No podemos olvidar a las familias que dependen de su trabajo de esta empresa. Tenemos que dar una solución a su situación laboral y familiar. Contando además que aproximadamente los 3 millones de ellos que recibe el Ayuntamiento de Muñol por esta actividad empresarial, al menos parte se destina a las soluciones reales a estas familias. Y por último, frente a la contaminación y la inmersión contaminante fuera de las establecidas por la liberalización vigente, siempre estaremos al lado del medio ambiente y de la salud de nuestros pueblos y ciudadanía. También nos voy a hacer una pequeña remarcación y recordar que tanto el Ayuntamiento de Muñol como el de XIVA ha aprobado esta moción con unas identificaciones en el texto por parte del Partido Popular. Yo no lo veo por el máximo. Yo no lo veo por el máximo. Es decir, aquí lo que se hace es fabricar el elemento, el cambiar la materia primada. O sea, no había trabajador desde ahí que no había estado. El horno que hay es un no aumentado de trabajadores. Porque se teme otro tipo de material. El proceso de despido de la Comunidad de Muñol lleva varios años. O sea, la Comunidad de Muñol lleva despidiendo gente, vamos, indefinidamente. Yo no sé la caquia de ellos que es. El problema es cuando empiezan a quemar basuras. Y el problema es por qué se les ha permitido hasta ahora. Nosotros si no vamos a votar esta moción a pesar de que tanto el Partido Socialista como Comprovís están ahora mismo en la Consellería. El problema es cuando vosotros estabais decidiendo abierto, por qué no se decidió a vuestra Consellería que se prohibiera que se quemaran ahí basuras. Nosotros estamos ahora los trabajadores de ellos y desde luego llegamos a un marido vuestras asociaciones también. Pero en el tiempo de los trabajadores no tienen nada de ver. Los trabajadores en este momento, si hubiera un trabajador que también se tiene problema, aparte, por supuesto, mediante. Porque todos los trabajadores tenemos que llevar. Sí, sí. Ellos son el que quería decir. Que nosotros vamos a probar la moción y con la recomendación se ha tenido que nos trajeron. Resimplimos y punto. Pero, eh, que ha habido mucho tiempo, eh, para actuar. Que se lleva un tema un poco porquería y te cuento. Ni te cuento. Yo he quedado. Veinte años en el gobierno de la Generalitat del Partido Popular. Y yo te voy a responder el de cuando empiezo, que es ahora. Muy bien. Pero no es un tema que va a llegar a la Generalitat de la Generalitat. Veinte años del Partido Popular, sin tomar ni una sola medida en ese camino. Bueno, pues entonces aceptar las notificaciones propuestas. Y las notificaciones propuestas y las notificaciones propuestas. ¿Votos a favor? Voy a ir procurando las notificaciones. En realidad. Doce minutos. Punto número once del otro día. Mujeres del Partido Popular. Son cuatro comisiones. No sé si no se les estudiamos. Sí. Vale. Por eso, por eso. Vale. Ahí el punto. OCA, OCD, OCD y OCD. Sí, sí, sí. Vale. Moción, localidad, procalimentación. Para defender o para buscar. Yo lo sé. Muy bien. En primer lugar, pues, elidad público y la laboración a México, perdón, con mi retraso en el pleno, pero por asuntos son a la vez. A la salud. Sí, te has disculpado a mí. Sí. Pero, en el centro, en el centro. Y nada, la defiendo yo porque fue un proyecto mío, hace unos años. Y era por el tema de la parada de las miradas, de los tías, pues, de sorpresa, por poder actuar inmediatamente y poder salvar vidas, que era prácticamente el proyecto que yo llevaba. Yo llevaba como un área de deportes porque venían muchas personas a correr y tuvimos un pequeño susto en una de las carreras. En el centro, yo, a los 800 metros de corredor, cuando se desplomó a la altura de la obra de Cilic, y lo bueno es que no pasó nada porque, probablemente, a partir de ahí, pues, empezamos a pensar de llevar este proyecto adelante. Y es, como digo, un proyecto de ofrecer a un equipo de gobierno, en el cual también me ofrezco yo para colaborar por ser un proyecto mío y tener un poquito de conocimiento, eso, teniendo la mano para trabajar junto a la persona o concejal responsable. No sé si será el de deportes como lo llevaba yo, que es noven, o que va un poquito más encaminado a la religión local, que es el... No, en Sanidad. Vamos a ver en Sanidad. De verdad, en Sanidad, perfecto, como hay una coordinación, o sea, perfecto. Pues, estoy dispuesto, María Ángeles, donde está, en trabajar con vosotros y, por lo menos, tomar mi experiencia estos años sobre este proyecto. Lo que digo es que todo el mundo está dispuesto sobre una parada cariaca y, aproximadamente, de cada mil personas, dos personas, sufren un infarto, una parada cariaca, pues, ¿sabes? Prácticamente el 80% de ellos, bueno, automáticamente. Y lo que... Y lo que ofrezco, eh... Y lo que ofrezco ahora en estos momentos, ya que yo saben, es dotar a la policía local, ya para que compren estos aparatos, los vean, para cualquier aviso, pues la policía local ya la voy a hacer un poquito más con la ciudadanía. También hemos cubierto con los niños. Uno de los objetivos era salvar vida de niños en las áreas de deporte y ahora podríamos trabajar con la policía, con la concejal de Sanidad, sobre la población ya más aquí. Entonces, luego, me puse en contacto con la empresa que nos hizo los cursos de formación. Tenemos 16 personas con el curso de formación realizado, que tienen que reticlar lo antes posible para poder utilizar este DEA y, como vemos, formar a la policía o a las personas que pudiesen estar disponibles para cualquier momento utilizar el DEA. Digo de la 3, porque estos equipos, lo más lógico es que ya que tenemos 16 personas formadas, pues, continuáramos con, comprando, si se pueden comprar esos equipos, igual que tenemos para tener todos la misma formación y todos saber utilizar el nuevo equipo para cualquier, cualquier circunstancia que lo quisiese, ojalá no se utilizaran los, nunca. La moción la tiene el equipo de gobierno, simplemente lo he resumido, que forma parte un poco de mi proyecto y nada, simplemente, pues, eso, que me ofrezco, tengo aquí información de presupuestos, de los mismos equipos, de la misma empresa que formo a estos chicos, para reciclarles y para, eh, formar, eh, más personas, eh, nuevas, para tener mayor cantidad de resolución a nuestro pueblo. Yo voy a hacer eso, y más, le pasaría el teléfono también de este chico, de Enrique, eh, y aquí me tienes para, para lo que tú quieras, e incluso si quieres que queremos una grande, te explico un poco cómo funcionaba con vosotros, y si quieres, pues, lo he dicho, aquí me tienes, y si no, pues, bueno, gracias. Lo que vosotros nos queréis decir. Gracias. Gracias. Perfecto, bien. Eh, la moción dice, primero, declarar las formaciones de S, de población también protegida. Eso, ¿qué es decir? ¿Dónde está declarada? Te digo, porque hemos hablado de un proyecto que llevaba esa ley, ¿sabéis declarado ya? No. ¿Cobración? ¿O qué incluye lo de declarar a la parte protegida? No, eh, a ver, la declararía no, eh, exacto, el número se lo pondríamos, eh, y se ocurriría vosotros. Yo simplemente meto un proyecto en un área, y si ahora cogemos el resto del pueblo de la forma, con el tema de la... No, yo lo explico, porque, ¿vale? Yo no me ha llegado a la concepción de la vida de sanidad, en el que fui ya en el mes de julio, yo fui directamente al laboratorio, porque había decidido propuestas de varias personas, y que enviéramos mis indicadores en el área. Entonces, lo primero que he hecho fue correr un facto con el jefe, bueno, con el coordinador de centro de estudio, este año. Esteban me dijo que había, que había distribuidores, dos, uno en el pabellón, dentro del campo de fútbol, que había también, eh, bueno, evidentemente en el laboratorio, y, eh, que no me había intentado consultar si podíamos estudiar que hubiera más distribuidores en ciertos puntos de la localidad. Él me dijo que no era patriario, que no era patriario porque pensaba que ya dos veces que tiene tiempo de exposición circular para que cualquier persona que haya llegado, al laboratorio, vamos, o el propio médico llegue desde donde está aquí, que lo mejor era que llegase el médico y que no veía la conveniencia de morrer de ser limitadores correspondientes, ¿vale? Este es lo que tengo del centro, del centro de salud. En cuanto a la policía, ya habíamos hablado con ellos sobre la posibilidad de que hubiera un discriminador en el coche de tapuía y está posibilidad, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, desde luego, hablamos de lo que quieras, sin ningún tipo de problema, pero en este momento, esta sería la cosa, si me quieres en el Consejo de Salud, podemos abordar el tema otra vez, estará tanto el responsable de enfermería como el responsable del centro de salud, y vemos donde sería conveniente, si es conveniente, en algún lugar más, y desde luego, nosotros no tenemos ningún problema en donde hay ninguna resistencia de los problemas, ¿eh? Y si hay que formar a la gente, tampoco. Parece ser que es bastante fácil, es de eso, y de nosotros mismos, no se requiere la información, ¿eh? Que es una cosa que se muestra bastante fácilmente, con lo cual, eh, no pasa nada. Con lo cual, pegamos perfectamente, que hay orgullo de ello, que estamos en ello desde que llegamos, ¿eh? Pero aceptamos perfectamente tu colaboración. Entonces, prácticamente lo que pone la moción que ha tenido, que lo estamos tratando, ¿eh? No obstante, si que esto lo tengo en el programa, no sé, muy lindo. Pero que la gente sepa que está muy alineado. Con suficiente que quieras decir algo, ya lo han dicho, ¿no? Y cuando si quieres, si que charlamos un dato, charlamos, y puedes venir, dijo, soy municipal, va a haber un representante de cada grupo político, de salud y medio ambiente, pues sería interesante si quieres venir, y en ese tema, o con otros, participar en el programa. Pero ya te digo, desde el centro de salud, la opinión de este tema, y no obstante, no te ha gustado eso la cosa de los días, es que si entre todos creemos que hacen falta un par de personas en algún lugar, pues se ponen un lugar. Yo te digo, una actividad... La guardia de la patrulla, desde luego, de la policía, no hay. Eso sí, es algo que va a haber. Si no tenemos una protección civil, teníamos protección civil, no teníamos seguro, no hay. ¿Quién ha pedido? Protección civil lleva. Pues eso, bueno, este civil lleva ya. O sea, nos dan la idea de la coche patrulla de la policía, ya estamos en ello, y se han tratado como en los problemas. ¿Vale? Bueno, pues votos, por favor. La siguiente posición, la ONCEB, hace referencia a la actividad de un tracto de trastomia y apoyo a la familia de Galán. ¿Hay que ser una de ellas? ¿Hay que buscar? Bueno, en principio, la moción respondió al compromiso que participó en el último pleno en plan que va a ir. Entonces, para simplificar un poco, vamos a ver los acuerdos que buscamos con esta moción y creo que la semana pasada, cuando hizo el otro pleno, lo explicamos suficiente y es un tema que conoce la gente a través de lo de comunicación. Los acuerdos que se piden a través de esta moción, el partido presentado por el Partido Popular es, primero, solicitar la condena expresa frente a la discriminación por cualquier razón y, en particular, por acto de trastomia. Segundo, mostrar nuestro más sincero de saber a la familia y a los amigos de Galán. Y, tercero, darlo a lado a todos los grupos municipales con la presentación en el Ayuntamiento y en la ciudadanía en general. Y, para acabar, era un compromiso que habíamos adquirido y, por lo tanto, pues, lo hemos presentado. Gracias. Hola, buenas tardes. Por supuesto, este tipo de gobierno va a votar a favor esta moción, puesto que los partidos de la forma de este tipo de gobierno estamos absolutamente en contra de cualquier acto de discriminación, ya sea por razón de raza, sexo o religión. La transfobia no es un hecho nuevo y que haya parecido como consecuencia del caso real, la transexualidad existe de siempre y el término transexual empezó a utilizarse en 1940 para denominar a las personas que sufren una disociación entre el sexo con el que nacen y el sexo al que se siempre pertenecer. Cuestión que los partidos conformados a este tipo de gobierno tenemos presente y es por ello que forman nuestros programas autonómicos que le ayudan a realizar este tipo de discriminación y garantizan los derechos de leyes alienígenas transexuales y bisexuales. Como un ejemplo, en el programa de PESOR está la aprobación de una ley integral para la igualdad efectiva de personas en la CTVI. En el programa de ICCIU crearon un observatorio autonómico de la discriminación por orientación sexual. En el programa de compromiso acciones dirigidas a la excepción laboral de las personas transexuales. Esos serían unos de los ejemplos. Tener presente que fue con el gobierno de Zapatero cuando más se ha avanzado la integración y la igualdad de la comunidad LGTB. Por tanto, y además tener presente que fue con el gobierno de Zapatero cuando se aprobaron las leyes de matrimonio homosexual. Ley que, os recuerdo, fue formada con 187 votos a favor y 147 votos en contra del PP. Votos y además presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de esta ley. Y no contentos con todo ello, se atrevieron a hacer las siguientes manifestaciones. Mariano Rajoy dijo, es una manía del gobierno, de parecer moderno y no es una reclamación de los homosexuales. También dijo, yo no hubiera hecho la misma ley sin llamar a matrimonio, porque la palabra matrimonio, creo yo que es un poco metido en el ojo entre los católicos y se desmarco con los mismos derechos y libertades que se hubieran podido dar con otro nombre. A pesar de que dijo, la unión entre homosexuales no puede ser llamada a matrimonio, porque es ofende a la población. Y no voy a seguir con las declaraciones que hicieron el Partido Popular. También se aprobó la ley 3-2007 de identidad de género a la que el PP se abstuvo en el Congreso. La ley orgánica 1-2004 de medidas de objección integral contra la violencia de género. Por todo ello, entendemos que hay que vivir y perdón con esa moción. De hecho, debería ser vivir y perdón. En consecuencia, este tipo de gobierno votará a cabo la moción. Y, por supuesto, además, se lo presamos a la familia de Adán. Gracias. Muchas intervenciones para el Partido Popular. ¿Ten una intervención? Vale. María, ¿qué es lo que es lo que es lo que es? Simplemente una cosa. Aparte de todo lo que ha dicho Ainhoa, que creo que ha estado perfecto, creo que deberíamos cambiar el título de la moción de la línea de Adán, titular la moción donde expresa contra actos de transphobia y acudiloría y a la reivindicaciones del colectivo de personas transexuales e incluir en la moción todas las peticiones que hace el colectivo de personas transexuales que no son nuestras, sino de ellas. Y que son un conjunto de 12 puntos que, si queréis, os paso para que pase la copa que te dan y verlo, si queréis. Todos los derechos que quieran y las personas que quiere o reivindicación y las incluimos en la moción. Derecho a la propia identidad sexual y de género que debería ser declarados mediante ley integral sobre el derecho a la impunidad de género que contemple soluciones multidisciplinaras en el de la reunión entre los diversos departamentos ministeriales implicados a la peculiar problemática social de las personas transexuales. Regulación del derecho de todas las personas transexuales a la rectificación del nombre y sexo en el registro privil mediante un procedimiento administrativo común sin necesidad de haberse sometido a la cirugía de reasignación de sexo aportando la certificación de diagnóstico de transexualidad hemicina por psicoterapeuta especializada. Cobertura sanitaria pública de tratamiento clínico de reasignación del sexo. Promoción pública de la investigación científica en todo relacionado con la transsexualidad de terapia y se disciplina en medicina psicología psicología antropología manteniendo un especial énfasis en indagar sobre los avances en los diversos tratamientos médicos. Políticas activas emprendidas desde las administraciones públicas y los agentes sociales para erradicar conclusivamente la discriminación laboral que sufren las personas más sexuales al expresar libremente su identidad de género. Regulación específica de los derechos de los trabajadores sexuales de forma independiente a las medidas de inserción laboral que se implementen con este colectivo. Medidas de sensibilización social educativa sobre transsexualidad, educación en la transversidad, aumentando los valores democráticos de respeto, comprensión, tolerancia e igualdad social. Concesión del derecho de asilo a aquellas personas que sufren persecución, discriminación, tortura a las opresiones en sus países que utilizan por razón de la libre exclusión de su identidad de género, prestando especial atención a la transmitación del cliente a los informes elaborados por los colectivos, asociaciones y ONG. Penalización de la transphobia y su tipificación como delito en el código penal. Rehabilitación e indemnización a las víctimas que sufrieron en sus carnes de aplicación de los trabajos o maleantes y de la ley de peligrosidad social. Abordar de forma práctica y efectiva la problemática de las personas más sexuales internadas en centros penitenciarios, permitiendo que puedan ser internadas en visiones de hombres o mujeres según la identidad de género que manifiesten socialmente. Financiación pública de las asociaciones de autoapoyo a las personas más sexuales. Gracias. Bueno, si os parecería las informamos en la misma. Gracias, señor. Bueno, entonces, las incorporamos con Luis y pasamos a la otra. ¿Votras, a favor? Por la unidad, ¿me pasáis mañana en documento? Sí, sí, en la mañana. El siguiente punto será la moción confecera. Moción para la adquisición de vínculos municipales para la lucha contra el cambio climático. Bueno, un momentito, se me ha olvidado decir antes, que las mismas pasaron por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas del día 1 de febrero de 2016, asunto número 6, el Partido Popular que se formó favorablemente, PSOE, y que la ley de compromiso y que la ley de todos. ¿Vale? ¿Tiene más que sacar? Bueno, esta moción está un poco relacionada con lo que hemos vivido en los últimos meses en relación a las emisiones contaminantes que se han descubierto que eran superiores a lo que tenían permitido en muchos coches, muchos de ellos circulando por las caídas de nuestro pueblo. También en relación a la tan esperada aplicación de las nuevas tecnologías y sobre todo de la utilización de combustibles alternativos en lugar de la gasolina o el diésel en la utilización de los elementos de transporte y una industria que parece que no acaba de adaptar. Siempre está ahí la posibilidad. Existen vehículos alternativos pero y los eléctricos ni los que utilizan el gas licuado del petróleo o ganar el trabajo responsable pues desgraciadamente continúen siendo minoritarios y no acaba de extenderse su utilización y su consumo a pesar de que están demostradas los beneficios que ellos tendrían sobre el medio ambiente y bueno también estamos en un pueblo que nada tiene que ver con las grandes capitales como Londres, París o Madrid pero bueno estamos viendo lo que sucede cuando se juntan en numerosos coches circulando por las calles y bueno se están tomando medidas y otras se van a tomar a tener que tomar en breve y en que aquí no estamos en esa situación de alguna forma pues se puede dar ejemplo y lo que se propone en esta moción es que sea el Ayuntamiento el que conforme vaya renovando la fruta de vehículos pues comience a utilizar estas otras estos otros combustibles bien sean eléctricos bien sean de gas de alguna forma para que sirva de género como decía y también para contribuir a expansión de estos otros combustibles que sin duda cuando este tenga un uso más generalizado en nuestra sociedad el efecto multiplicador de su incremento de utilización será mucho más relevante pensamos que es algo positivo que en realidad ahora antes si que eran vehículos más caros que los vehículos normales de gasoil o gasolina pero cada vez los precios se van equiparando más y que bueno pues son varios ayuntamientos que tienen a un libro de estas características incluso algunas compañías de autobuses en el transporte urbano también he visto algunos que se se abastecen de aceite reciclado y lo lo tienen en su propio combustible lo son en los propios vehículos y pienso que lo podríamos introducir nosotros también con nuestro organito de arena lo que está claro que el hecho de no tener que cambiar el coche de ese no va a tener una repercusión en el medioambiente pero sin duda que precisamente por pensar eso por lo que nosotros tenemos cambios y si pensamos que cada uno desde nuestro ámbito podemos aportar ambos sin duda que se conseguiría un mayor beneficio entonces hemos leído la moción completa lo único que sí que voy a leer porque a ponerle las cosas también se han nombrado aquí antes ya y la moción que ha estado entendiendo se proponía suplicar la construcción de los vehículos municipales futuros tipo eléctrico híbrido o biocombustible constituir la comisión del cambio climático para abordar este tema entre otros y el encargo de diseñar acciones de concienciación e incentivación de los vehículos eléctricos o híbridos o biocombustible en Chester y comenzar los contactos necesarios para instalar al menos punto de abastecimiento en la población de Chester de los combustibles el gas hidrato de petróleo o gas natural y los necesarios eléctricos sin duda que el hecho de no ser tan fácil el abastecimiento como lo ve el gasolina que están extendidas por todo el territorio pues también hace que la gente suponga una barrera el comprender un sentido de estas características y en muchos lugares también están siendo las propias instituciones las que están rodeando sobre todo de los puntos de abastecimiento para vehículos eléctricos facilitando de esa forma que bueno la gente no tenga ese perjudio por el hecho de no tener tan fácil el abastecimiento como los de los recursos generales en definitiva que este programa que se planteaba alguna de las cosas haría ser a vista de la comisión por ejemplo y esa que le ha dicho a la de las circunstancias se quisiera alguna vez de estos asuntos se quisiera tratar de esa comisión podría hacerse pero bueno como lo habíamos presentado la comentamos y proponemos su votación una vez más creo que habéis comenzado nuestra muchacha y el de los pedidos pero dos veces cuando os comentaría que en este momento vuelves a hacer habiendo aprobado hace un momento una noción sobre el limpio pues no sé que sentido tiene también está aquí y también había que plantearse pues por definiciones que le hacen también los tractores en un curro único al nuestro que le tenéis pensado que deberíamos hacer con los tractores que circulan con nuestra población y con su término con los pesticidas que si tiramos para un ambiente todo el día pero en fin estando de acuerdo con la argumentación pues creemos que abrancheis cualquier cosa o cualquier historia para acampar de una realidad social en estos momentos pero en cambio ya es la que pasa reciente entonces que decir que los años que habíamos pintado el gobierno pues solamente la verdad va a proporcionarnos con una foto de alguna pedagina por ahí medio digital como no más gestión poca pero ahora aprovecháis y como normal estéis en la posición tenéis que demostrar que que estáis parado es legítimo y totalmente pero bien sigo opinando que que es de valor lo que hacéis porque la lucha contra el cambio climático y el medio ambiente podíais saber estar pendientes así como en los anteriores hablamos de las placas que hay en centros de socios que están desmanteladas y no las han desmantelado este tipo de gobierno las han desmantelado el gobierno anterior y estaríamos también ahorrando energía eléctrica no meteríamos un óxido con el exterior con las plantelas y los cercos bien dicho esto me voy a pasar a una cita a una cita de este el señor que ahora está ahí que no sabe si se decide o no se decide porque creo que es en fin hagan resoluciones por número de votos pero no se decide a dar el paso de que la fe no le vote en una investidura y claro los radicales del sistema somos 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 si que toca los radicales del sistema somos aquellos que opinamos ciertas cosas que nos gustan en fin me des yo como placita a este señor le va a preguntar a su primo primo de Rajoy esto del cambio climático nada de su instancia nada de cada primo de Rajoy hace dos años en seis o tres por lo tanto os recomiendo que ya antes como el Facultad de Perdón seguís pidiendo todas las normas porque tenéis muchas cosas por las que pedo perdón además y ahora lo tenemos añadir unos puntos a esa moción que se está de acuerdo iniciando por el cambio del título de ella en vez de adquisición de vehículos para la lucha para la lucha tanto climático lo mejor sería decir como opción lucha contra el cambio climático si queréis os leo los puntos que nos gustaría que se añadirían a la moción que me queréis presentar el primero el primero sería acercar los objetivos de reducción de gas en el efecto verdadero basado en los últimos datos científicos si queréis lo de todo segundo inversión máscara en la energía renovable solar peroica tanto en la investigación como en el desarrollo un cierto partido y ahora han hecho una aumentación de defensa de ellas ampliar las medidas actuales del código técnico de edificación prohibir la demanda para las incasdecentes adentadores exteriores con clara y más tarde reducir la capacidad de los aeroportos potenciar el transporte de pasajeros de autocalipsis y trenes que no superan los 200 kilómetros por hora invertir la credencia de apertura de grandes centros comerciales y prohibir las políticas de reforestación sustitución progresiva de todo el sistema económico y objetivo final de esta medida lograr una economía donde sea el mismo consumo posible de fósiles en fin aquí está yo no sé que estaba en un lado de pedir perdón pero me he perdido algo como lo he incorporado en mi incorporado tarde no sé pero desde luego Harry te tengo que pedir perdón si la intervención que yo he hecho aquí la argumentación que yo he dado ha podido generar esos sus comentarios ese tipo de comentarios ese sentimiento y esas respuestas hacia una propuesta totalmente inocente que relacionada con el cambio climático pero abarcaba un ámbito muy concreto y muy limitado del cambio climático únicamente la utilización de vehículos con bioconputibles o con energías alternativas nada no teníamos ni más intención ni más que tratar el tema de la posible utilización de los vehículos eléctricos o con gas o que utilizan gas si de esto que he dicho he podido generar ese tipo de comentario esa contestación ese resentimiento y esa otra esto pero yo no no hay resentimiento ni ningún está claro que no hay nada que sea inocente y mucho menos en política las inocentadas las podemos dejar para que habéis dicho y decente pero en política y en grupos políticos nunca se ha quedado inocentemente y habéis tenido más respuestas lo suficiente para poder desarrollar políticas resentadas dentro de ocho años de tu mandato resentimiento ninguno solo que no se puede hacer demagogia también demagogia ninguna y pero yo no lo doyamos a mí no a mí no yo no lo necesito porque para mí inocentadas las justas realidades yo me he echado en cara en un momento que no se unido hecho como una exigencia ni he echado en cara que no lo estuve haciendo que evidentemente llevando unos meses en el gobierno ya lo explico este tampoco tampoco tenía esa intención porque no podía haber hecho yo pues sí lo podíamos haber hecho antes pero es verdad que hace ocho años no había la concienciación que hay ahora con este tipo de temas ahora es algo mucho más y ojalá lo hubiera hecho ojalá lo hubiera hecho y no lo tendría que haber hecho pero claro que tampoco tampoco es para eso y otra cosa que aunque usted como vive la política de esa forma y tiene la opinión que tiene de la política cree que no hay nada inocente en la política no lo conoce a lo que estamos aquí sentando somos mucho más inocentes de lo que usted sabe que sobre todo y no tenemos esas segundas intenciones ni esa maldad ni ese tipo de de acciones tergiversadas que usted puede pensar no nos conoce bien si piensa eso de nosotros si mire que esto que hemos presentado con otra intención que la de proponer la compra de vehículos eléctricos en Chester si usted piensa que esta lleva a otra intención no nos conoce no hay parte del código que no tiene responsabilidades de lo que hay en anteriores por lo tanto no se trata de no ser se trata de una realidad que se está ocurriendo y que se ahorra todavía no puedes decir yo soy una buena persona soy muy bueno y aquí no ha pasado nada y esto en ocho años todo lo que ha ocurrido vas por placer de mí no tienes una responsabilidad quieras tú o no quieras ha cobrado dos años un pueblo y hace dos años existían los mismos problemas medievales para aquí existían y pasa esa elección que ahora porque te recuerdo que la paca rojas lleva muchos años y lo de la incineración de los tóxicos y todo eso lleva de muchos años por lo tanto la sensibilidad no la conexión cuando nos interesa y sí la política no se hace sin intencionalidad perdón la heredita pero todos con su intencionalidad política y eso no es así y no hay sentimiento para nada pero inocentadas ninguna y tienes una responsabilidad quieras o no tienes la sensibilidad yo creo que recogiendo las intervenciones recogiendo las intervenciones de los tóxicos sugiero sugiero un punto de acuerdo de ir a poner el título que está diciendo con su vicente que sería moción para la lucha yo sugiero por tanto moción para la lucha contra el tema climático luego en el punto segundo en lugar de constituir la situación climática como se acaba desde el título de la otra sería simplemente abordar ese tema entre otros en esa comisión y luego en el punto quinto añadir la interacción que ha hecho con su vicente sobre temas que se podían abordar ahí o no pero ese era un punto de equilibrio yo creo que pero una de las posiciones ha quedado clara así que ya las habíamos entendido es que vamos a empezar vamos a seguir pero si es acércate el micro a ver efectivamente hay un problema muy importante y tú lo has detectado y nosotros también entonces yo lo que te quería comentar tenemos solución para los tractores agrícolas con motor diésel con ciclo diésel no no hay una solución para ese tipo de motores de construcción interna que utilizan un ciclo diésel la única solución es utilizar parte de ese combustible que sea sacado de fuentes que no sean combustibles fósiles esa es la única solución el mayor problema que tenemos y yo creo que ahí conveneremos todos es que nosotros tenemos los tractores que a día de hoy la solución no existe porque los costes subirán mucho las producciones agrícolas perdón luego tenemos las furgonetas que utilizamos los que vamos al campo a ver evidentemente también la compra con diésel por el tema de la economía y luego tengo la mayoría de los vehículos que los compramos porque teóricamente sobre todo antes era más económico ahora los consumos de los gasolinas los motores de combustible interna ciclo o gasolina han rebajado entonces ya que no tenemos una solución para los tractores diésel demos una solución de minimizar esas emisiones de vehículos diésel que la Secretaría Mundial de la Salud ha declarado que esas emisiones son cancerígenas y así lo atestigo a los estudios que han llevado a cabo de tal forma que podemos trabajar en los otros dos campos en los cuales no tenemos esa restricción entonces si somos capaces de disminuir el número de furgonetas que sean diésel tenemos menos emisiones los coches particulares que no sean tampoco furgonetas también lo podemos disminuir y al menos estaremos atajando dos tercios del problema ese era únicamente el tema técnico porque algo es un poco complejo cosas que has es que vamos a ver no hay soluciones porque no interesa que haya soluciones las grandes empresas que controlan el petróleo y que lo sabes perfectamente en manos de las redes multinacionales impidan que no hay y por eso los gobiernos apuestan por renovables o apuestan por seguir alimentando a la gente que está viviendo ahí igual que pasa con la evolución de la basura igual que pasa con la incineración y en ese sentido lo que decía José Vicente es totalmente cierto en política no hay ningún gesto inocente en el sentido de inocencia porque todo busca algo y hay dos maneras de ser política la política que busca el capitalismo que lo que busca básicamente es que las grandes multinacionales ganen dinero ganen dinero y esa es la ideología capitalista a costa del medio ambiente a costa de la gente las tres grandes empresas mundiales son la industria de armamento el tráfico de seres humanos y la farmacia y esto no lo digo yo lo dice mayor Zaragoza y una muchacha entonces realmente no hay alternativas a lo que tú dices que es lo que quiero decirlo porque no contiene y no interesa y a quien no interesa a todas las grandes empresas que viven del petróleo y de los combustibles fósiles ¿vale? entonces todo es política evidentemente y como se lo he dicho muy claro y en lo que ha criticado simplemente es la demagogía la demagogía que se hace cuando se viene aquí coches de cal perfecto la gente se compra coches eléctricos cuando estén en el mercado en suficiente competencia de precio para que la gente pueda comprarlos y eso de qué depende eso depende de la macro política de que realmente los gobiernos acuesten por combatir el cambio climático que es lo que nosotros hemos propuesto no en este ámbito en todos los demás aun así que nosotros no decimos no a vuestra propuesta lo que pasa es que habrá que ver de qué manera cómo y cuándo porque si ponemos muchos a ver poner estaciones tendrá que tener un aspecto eso requiere un estudio en lo que estamos todos de acuerdo imagino la gente contando con lo que vosotros tenéis buena fe en este sentido aunque para eso no va a estar tener buena fe tendréis que tener en vuestro partido popular no de Chester sino del Estado propuestas en esta línea y eso es más difícil eso es más difícil entonces no se puede defender una cosa en Chester y otra cosa en Madrid y otra cosa en Europa como el Tratado Internacional de Libre Comercio por poner un ejemplo ¿vale? que se va a perder toda la economía española ¿eh? y que ahí está entonces vamos a hablar si hablamos de política hablamos en serio y en ese sentido hablaba no para ofender a mí ni a nadie ni a nadie sino para decir la verdad la verdad que no se puede hacer de más o menos con estos temas que son temas muy serios que requieren de muchísimo dinero y que hay que poner en cuestión el sistema de consumismo salvaje que el capitalismo ejerce para fastidiar a los trabajadores y llegar a las empresas gracias en términos que nos parece bien que votemos la moción entre los términos que se ha indicado o que ha sucedido la siguiente moción es para la creación una moción de manera popular para la creación de un grupo de trabajo sobre medidas para la revisión y atención de víctimas de acoso que se está teniendo sobre todo solicitar solicitar al filtrado grupo en un periodo de unos 3 meses en la actuación en lo referente a formación e información a familias y procedimientos para la asistencia psicológica de las víctimas y de sus familias y la trasladó a los grupos municipales sobre la presentación en el licitamento de la ciudad de la línea general así que me gustaría evidentemente es un tema que nos supera a vosotros pero sí que me gustaría decir que a algunos expertos lo que dicen fundamentalmente que es muy importante la creación de un plan interno de la intervención y protocolos de buen trato lo dicen algunos de ellos y yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que los niños o las niñas que se puedan ver sometidas a este tipo de violencia porque no se puede verificar de otra manera yo no quería gastar uno de los términos que hay aquí pero en parte de más fuerte pero bueno dice que los niños acosados y las niñas no son alumnos que no nos calenten las autoridades sociales ni abenconados ni por ser gordo ni por ser gajotas o desigualdades y eso lo único que hace es que cualquier niño o niña que pueda estar en nuestro pueblo en un momento determinado pueda sufrir este tipo de maltrato entonces lo único que pedimos con esto y creo que es muy importante es el hecho de poder ayudar a las familias que se puedan encontrar en esta situación para que no se vean solas estoy seguro y me consta y eso lo tengo que decir que el ayuntamiento en este tipo de problemas está muy sensibilizado y ha hecho ya dos tiempos al igual que algunos de nosotros evidentemente porque justo a mí de cerca pero lo más importante es tener unos protocolos que desde el minuto cero puedan funcionar y las familias que se vean reforzadas porque es una situación muy complicada y que deja unos daños no solamente del niño a la niña sino en toda la familia y que vemos que bueno yo me voy a adelantar y voy a decir que no lleva ninguna doble interpretación y que lo hacemos desde más la máxima seriedad y me permite la empresa gracias María ¿qué le es? 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 ah, vale ¿qué le es? me parece bien eh sobre lo que acabas de decir ese equipo ya lo tenemos de acuerdo lo que pasa que ocurre que yo no tardar pues eso es un momento de tratar ¿no? pues lo que mucho de lo que está ahí redactado pues ya se está realizando en esos momentos y lo está realizando por parte de la competencia que era la competencia social y educación y podemos parar solo tres puntos un poquito ¿no? eh que sí ya están funcionando las campañas de información ya están funcionando las charlas de prevención y resolución pacífica de conflictos tanto en ciberacoso como en bullying ya están enseñando un plan de prevención de acoso en las 30 acos de legales ciberbullying a dejar de posible acoso fuera de los centros como le ha pagado Camelio Post y en fin en conclusión termino mi compañera María Ángeles pues me imagino que patizará y apagará mucho más la información en sí de esta moción entiendo que este tema entiendo que este tema es un tema sensible y que por lo tanto con él no podemos ofer ningún tipo de partidismo ¿vale? el como a decir el acoso el acoso de todo tipo ¿vale? el acoso es una realidad en todos los votos también yo tengo que decir que la anterior concejala de servicios sociales del Partido Popular Luisa Caseró ya había tratado diferentes tipos de diferentes casos de estos y que cuando yo llegué me encontré también con algunos tengo que decir que sí que tenemos un protocolo el protocolo está desde que se constituyó el equipo de servicios sociales y el grupo de infancia familia a la segunda reunión en la primera ya empezamos a trabajarlo y desde la segunda reunión ya tenemos el tinerario perfecto que se tiene que seguir en caso de que se trunca una situación de estas grandes cuestiones nada más en la vía en el 3 de mayo ya ha vuelto a 2-1 y quedó perfectamente al sueldo además de una manera completamente pacífica y hoy mismo hoy mismo después de un trabajo de varios meses en este salón de plenos hemos firmado un acto de conciliación de dos familias que van a retirar dos denuncias también por este hecho llegando a un acuerdo también o sea que se está tratando se está tratando de una manera perfecta y no es el mérito solamente de las concejalías ni de los que se nosotras un niño sino del equipo de la gente que tenemos que trabajar en ese tema en ese tema tanto de la trabajadora social como el trabajador social que está trabajando en el grupo de infancia y familia que saben perfectamente tienen una cualificación profesional muy buena y saben perfectamente como el que actúa con esos temas del vitalismo del vitalismo entonces decirte que si ya tenemos un protocolo lo que no tenemos es esto por ejemplo aunque si lo tenemos de referencia que es el protocolo de buenas prácticas municipales tenemos varios protocolos cuatro o cinco protocolos pero nosotros vamos a hacer el nuestro después de todas las actuaciones escribiremos no lo vamos a hacer al revés no queremos escribir y luego tal lo que si que tenemos escrito es la primera persona que tendrá la certificación de este hecho es esta esta lo comunicará esta, esta, esta y esta, esta en un equilibrio perfecto para que no se nos vaya de las manos y también para que si lo que tiene nadie no haya actuaciones que digamos sean equivocadas entonces en esa medida si tenemos un protocolo de detección y un protocolo de actuación y ya digo está funcionando muy bien muy bien el otro tema es de la sensibilización social y formación en ese tema tú sabes que se hizo una charla del instituto ha podido conmigo la gente hay que decirlo mañana hay otra en el caso de Bahía esas programadas con los propios centros y como tú somos de la que nosotros con la política sabes que desde el ayuntamiento si es necesario después de la que se va a hacer por Bahía Nochori haremos contra eso en este año pero también es verdad que este tema no puede haber en la moción porina primero solicitar la creación de un grupo de trabajo en el grupo de trabajo ya está ya está yo no sé si es que proponéis un grupo de trabajo diferente entonces siempre me gustaría saber quién queréis que lo integre en este momento el grupo de trabajo que tenemos sobre el acoso que están los direcciones de los centros los psicólogos de los centros la trabajadora social del ambulatorio y dos perfiles de proximidad ese es el tipo que concede el tipo infancia familiar que es el que está trabajando sobre temas de acoso escolar de acoso sexuales y de digamos todos los temas que son realmente problemáticos ¿vale? este grupo se lo está tratando eso desde digamos la protección más absoluta a los datos ni yo se los nombres ni los que yo oscuro se las polagógicas y las causísticas y como se acude pero nada más ¿vale? en los casos en los que yo tengo que intervenir pues lógicamente tengo interés y ya está entonces sí que me gustaría que me gustaría que hay que interés con un grupo de trabajo ¿vale? en segundo lugar dice que el citado grupo de trabajo que en tres meses haga el protocolo y yo te diría que dejes que nosotros mantemos un poco el calentario porque como una situación sí que está hecha al final habrá un protocolo pero un protocolo yo digo que sea un protocolo sobre la base muy práctica y que no sea una gran burocracia como en muchos pueblos que se hace el protocolo de acoso y luego vale para más aquí estamos actuando bien y nos vemos bien entonces por eso y cuando uniremos todas las dificultades de coordinación lo escribiremos y quedará perfectamente establecido lo tendrá en todos los centros y lo tendrá en todo el mundo yo creo que estamos actuando en este tema como toca con mucha prudencia y muy bien pero entendemos que tenéis la sensibilidad y que ha de ser un tema de toda la población y que tenemos un tema laboral entonces yo creo que estando de acuerdo con la moción procedería perfilar un poquito sobre los puntos si a ti te parecería vale porque como se está haciendo la creación del grupo de trabajo no sé si queremos hablarlo fuera de aquí pues faltaría esta persona o propongo esta estaríamos perfectamente abiertos y en cuanto al periodo de tres meses yo te diría para tener un documento escrito y bien escrito no dejes que hay normas de biblioteca porque se le entienden meses que vayamos elaborándolo poco a poco pues la gente lo está haciendo ahora sí José que dice que el grupo de trabajo que estabas indicando es diferente a de María Ángeles de eso que da un carácter que no sé o es para aclarar que poder si la sacamos vota o lo hacemos porque ya está José en marcha si tal sabes es fin es lo que digo que se quiere ir por los puntos yo creo que podemos subir a la moción de estudio perdón José como la moción es el que trata de la situación yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que incentivar las medidas de prevención y atención a la defensa pues a eso me refería que igual podemos dejar una relación más genérica en plan porque ellos están participando tú no estás en marcha independientemente entonces como no es un tema de hacer por decir a gusto lo que menos es como aportamos la moción lo demás es que está haciendo en el minuto cero si queréis podemos dejar el tema de la creación del grupo y perfilamos en alguna reunión ese tipo de trabajo que ya tenéis y luego el tema del periodo el único hecho de poner en ese será la importancia de ese protocolo que sí que estamos comentando que hay que hacer porque los protocolos lo que facilitan si son prácticos porque estoy contigo que no deben de ser burocráticos es en el minuto cero saber de qué manera tenemos que atender y cuáles son los pasos y que desde ese minuto cero la familia el niño acosado y ojo la otra parte también evidentemente sepamos cómo tratarlos con toda la delicadeza del mundo y con toda la profesionalidad sin duda evidentemente tienes un equipo nos consta y también nos constaba el acto de confinación que voy a estar comentando porque evidentemente nosotros como no puede ser de otra manera pues hay ciertos temas en particular y todos en general que siendo representantes de Ciudadanos y Ciudadanas tenemos que estar pendientes en general de todo pero en este tema que es tan delicado entonces si queréis cambiando la redacción esa si queréis la votamos y perfilamos más detalles para realmente generar ese protocolo o cambio de emoción en su espíritu si deseas de eso podemos hacer una cara podemos el título poner moción sobre medidas para reducir la atención de víctimas de lo escolar y tal que crea en el mundo de trabajo porque ya está en el mundo de trabajo yo eliminaría la corrupción primero porque ya está creado y en el siguiente dejarse meter a solicitar el estado grupo o sea solicitar el grupo que en un periodo de unos tres o cuatro meses en un tiempo razonable muy bien en un tiempo razonable en un tiempo razonable y ya está una gran actuación en la referencia de tal que no se va ¿no? ¿os parece? el primero que estamos ¿no? sí el primero lo que se lo tiene cada vez estas en un tiempo razonable se están ocupando ahora y el título lo ponéis quitarse la parte de creación de un programa vale entonces todos a favor un poco razonable Gracias. 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 Bueno, se me ha pedido comentar la información que le cuenta, y esto lo que vamos a hacer es personalizar en la causa para ver el expediente. Gracias. Como saben, ha aparecido valer por la publicación, que hay un tema de presuntu, de función, que toca varios ayuntamientos, entre ellos en el chesque. Y, bueno, a modo recordatorio, en el último pleno, presentamos, en asuntos de ardua día, informe de que nos habíamos presentado la causa. Cuando nos estábamos presentando sería congencia porque teníamos una notificación de lo que teníamos que hacer nuestros derechos como acusación particular en el plazo de cinco días. Como no estaba en agosto, no retendía el pleno para no tener problemas. En ese momento hicimos una declararía para personarnos, pero ahora es el pleno, es el competente, tenemos que ratificar esa personación. Simplemente es una formalidad, pero tenemos que hacerlo de esta manera para que no haya dudas ni problemas. Y luego también quería que no está en acta que me da cuenta que se indica que la resolución es del 30 de diciembre cuando en realidad es del 29 de diciembre y que es lo que considera esta manera para que no haya dudas por ninguna parte. Pero bueno, en todo caso, nosotros nos estamos personando, siempre juzgar cada, simplemente, si nos personamos tendríamos que hacer una dejación de nuestras funciones de defensa de los intereses del ayuntamiento. Entonces tenemos que estar para conocer todo el expediente en su identidad y con asesoramiento legal externo, por supuesto. Simplemente quería informaros y pediros, por favor, la cantidad de esto. Vos a favor, a vosotros que haya comentado la acción, por favor. Bueno, esto es la alcaldía. Quiero remarcar la diferencia con el antelético de gobierno porque todas las funciones que ha presentado el Partido Popular han sido traídas a pleno en el siguiente pleno que hemos tenido la oportunidad. Bueno, tenemos ningún miedo de debatir cualquiera de los temas. Lo podemos debatir, lo podemos incluso llegar a puntos de acuerdo, pero creo que es sano que así sea y me parecía fortísimo retancarlo en asuntos de la tarea. Y luego, por lo tanto, también tenemos que solicitarnos, porque ya por fin tenemos los micrófonos nuevos y espero que los escuchéis mejor. Y luego también teníamos una felicitación de la Guardia Civil para una actuación policial de rescate de una señora durante el Mundial, lo razonaréis, pero no me han pasado todavía los agentes, tanto de policía como de protección civil, que actuaron. Simplemente sé que nos ha llevado la felicitación y en el próximo treno los ganaremos porque hicieron un trabajo y creo que este es el lugar donde hay que ponerla otra. Y nada más, así que pasamos ahora a las preguntas. ¿Alguna pregunta en particular? Yo tengo dos, más que preguntas son dos preguntas. ¿Cómo? Dos preguntas, sí. Así te creo, también. Yo sé que rajo hoy, nos ante vuestra emoción, pero yo agradecería que en cambio todo está, que no es necesario siempre nos rarajos por todo, claro, tampoco es arco de la mía, no os puedo asegurar. Así que despojaros, no os he suficientes, no os he suficientes, no os he suficientes. Y otro punto que tengo es que también veis en... ¿Es verdad? La verdad se ha dicho. Otra cosa que también veo, que no veo por... O sea, es el tono que a lo mejor se gasta, sobre todo contigo, si te veo como un nervioso que te lanzas a la misma. Yo pienso que todos son por de casa, si, todos son por de casa, las condiciones estamos por muy a gusto y no veo, al menos porque soy muy valioso, tal vez lo puedo decir, pero no veo el porqué. Porque esta lada defensiva es clara de una noción, no sé, la de una noción muy... que te lances así, no sé, no lo veo muy opuesto. Entonces yo agradecería a ese por un lado, rajo hoy en su sentido, como todos en el nuestro, y por otro. Un tono suave, nene, sin formas por arriba y por abajo, yo pienso que será adecuado y también el polo a la arteria. Pienso. Ya está. Sí, perfecto. No, eh... Es posible que haya razón. Muy posible. Pero claro, eh... Ya sé que sois nuevos. Yo también soy nuevo aquí. En este momento sé que sois nuevos. No tenéis compadrada, como me han dicho. A partir de ahora serían responsables. Pero yo puedo recordar, en los anteriores, que aquí se acusa, y tampoco pertenezco yo a ese grupo político, a un expresidente que eleccionaba las garras de los muertos, por ejemplo, y era en ámbito local. Y lo dice una diputada autonómica en ámbito local. Esas acusaciones de... ¡Ch! Te estoy diciendo lo que había pasado. Ya. Que entiendo tu planteamiento. Lo respeto. Pero... En ámbito local, falté ocupar. Cuando estaba en la oposición en el gobierno de España, poco le importaba a los miedos de los alcaldes de acusar al presidente del gobierno anterior. Acusándole de todo. Incluso la ley de memoria histórica, que solamente se pedía, que solamente se pedía que todo el mundo pudiese, pudiese recuperar a sus familiares, para darles una segunda digna. No se pedía otra cosa. En este local, miembros del Partido Popular, los locales, de ciudades, y a reabrir las heridas. O sea, no hay presentimientos. Lo que pasa es que, hoy me gusta, porque me interesa, y mañana me gusta escuchar ciertas cosas. A ver, eso es lo que pasa. 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 Yo creo que cuando se está criticando eso, que yo hicieron, no vas a poder estar criticando. Vamos a alejar los tazines de un centenillo de tiempo, porque es que no me gusta la pica. Si yo no soy candidato, a ver, cuando llegue, te quedas tapado. Si te estoy dando la razón, pero las posidades políticas, se tienen que asumir. Conceleración asía política. Aunque sean un ámbito, para conocerse responsabilidades, en el que están en un grupo político, y hay responsabilidades, o dos millones, se tienen que asumir, y se tienen que asumir. Igual que el día de hoy, en el silenciado, tendré que estar acostumbrado, tener que escuchar, porque es lo que hay muy ropa. Es lo que hay muy ropa. No se trata de ver la cosa. Pues yo soy un día que digo algo, que es esto, un aspecto de que, personalmente, se mete a nada, y con el mismo truco, te estoy dando la misma. Porque no me merece la pena, ese nerviosismo, ni quitar esa tensión, cuando no llegue a un bufín. Sólo quiero decir, un tono de voz con argenía, la osidad no va a sacarlo. Sí, sí. ¿No se entiende a nadie? No. Yo lo dije por nervios. No se entiende a nadie. Simplemente, he dicho, que se ha entendido a nadie. No se entiende a nadie. ¿Es cierto? Es cierto, que lo que es Maracoy dijo, que su primo, este día, que no se entiende a nadie. Y eso es la mentira. O sea, no es la mentira. Aquí no voy a mentir. He dicho eso, y para que he dicho, que David, hace 8 años, y tiene una responsabilidad política, que no te la quieres, no te llamarás. Y para que es momento, lo necesitaréis a nosotros. Y si lo he cogido, y no. Eso es la mentira. ¿Puedo preguntar más? ¿Puedo preguntar más? Sí. Muy bien. José. A mí, ahora, un poco de miedo hablar, lo que había dicho, pero bueno. Vale, yo me voy a centrar en el pueblo, y la política os la dejo a vosotros, la nacional, porque yo de eso no entiendo. Bien. En primer lugar, que algunos vecinos, de la calle Malpí, nos han comentado, que tienen problemas, para acceder a sus viviendas, porque apartan los vehículos, encima de las aceras. Y que habían entregado, un escrito, en el registro, hace ya, o en meses, y lo que solicitaban, era algún tipo de medida, como volar, etc. Únicamente he comentado, porque no lo habían manifestado, algunos ciudadanos, ciudadanos de Cheste, bueno, que lo tenéis en cuenta, y así se lo solucionamos, sobre todo porque hay algunas, personas, que llevan carrito de niños, y entonces claro, si el coche está muy arriba, de la puerta, uno puede entrar en la vivienda, supongo que llamar a la policía, al padre, etc. Entonces simplemente, deciros eso, seguro que estéis encima de ello, pero, lo recordamos. Vale, ¿sigue eso? ¿Era eso solo? No, luego otro. Ah, no, eh, pidieron volar dos, pero, como bien sabes, las medidas, tienen que haber hecho un metro de cera, como mínimo, porque es que, no da un ochenta de paso. ¿Por qué no? ¿Cómo se puede? Sí que es cierto, apartado, porque respetan, eh, las señales del púrido estacional, claro, la policía tiene que pasar por ahí, eh, hasta ahí, sabemos, lo único que se puede hacer, es intentar pintar una raya amarilla, un espacio determinado, y, lo único que se puede hacer, lo único que se ha hecho. ¿Algún ruego más? Sí, ahora otro. Bueno, contestando, en la línea de esa, solucionemos problemas de la CEDA, la línea de la CEDA, creo que, nos ha votado para eso. y luego, sí que quería hacer, o mi grupo en particular, quería hacer, un ruego, para reconocer, la labor que ha llevado la CEDA agraria, porque, muchas veces, estamos acostumbrados, a, a su trabajo, y, bueno, lo hemos hecho algo normal, pero sabéis que, en CEDA, actualmente, hay dos, dos vasolineras, una de ellas, entró, la general de la cooperativa, en el concurso voluntario de agredores, y, finalmente, pues, la gestión que ha hecho, la cooperativa, lo que ha hecho, ha sido, quedarse la gestión, y, además, de, de algunas otras cosas, y, lo mejor de todo, y yo creo que, eso es dar a la barra, en esta área, es el, preservar los trabajos, de familias, que están trabajando allí, y, por lo tanto, que no tengan ningún tipo, ningún tipo de problema, a la hora de, de que cambiando de manos, pues, pudieran, pudieran encontrarse, en una situación de desempleo, entonces, simplemente, yo creo que, un reconocimiento, a la función, que han llevado a cabo, con ese tema. No, tenemos que tener, pero sí que, si ya está. Gracias. Muy bien. Yo, un nuevo, José, pero, yo, tengo que dar, dos, ¿eh? Yo, para pintar, paso de cebra, el pabellón, deportivo, hay dos puertas, una grande y una más pequeñita, que se hizo, para la, la pinta diaria, con la puerta pequeñita, sobre, a no ser de un gran evento. El anterior, paso de cebra, estaba en la lluvia, peligrosamente, eh, yo creo que se ha dejado bien, en que se corre, para que, no haya mal entendido, de los vehículos, y deberíamos aprovechar, ahora que tenemos, la puerta, pequeña, para, para entrar ahí, terminarlo. Simplemente, eso, porque, también, me han llegado, a los oídos, que, por favor, embarquemos un poco, en la seguridad de la vía de ahí, por el tema, ya está. La mirada, ya tienen las órdenes, para que, para que lo hagan. Eh, un arquitecto, no me lo interpretéis, como que es, algo, contra vosotros, pero, vamos a hablar, no me lo interpretéis así, hace cuarenta y pico días, he tenido una campaña, no sé, si, queda que el software había, de las patatas, en la tira de baile, la habéis realizado, pues, que sirven para la cedadina, lo maturismo, lo matará, no tiene maturismo. María Ángeles, querías decir, la doctora. Sí, yo, por lo que ha hecho aquí, la compañía, está claro que, distribuimos perfectamente, lo personal de lo político, eh, y nos vamos a llevar bien, por ahí, mientras seamos, ¿vale? Pero el tema, aquí en el pleno, estamos para hacer cosas. Yo tengo que decir que no, desde todo el respeto del mundo, ¿vale? Y a vos le tengo que decir, que la política del pueblo, depende de la política autonómica, y la política autonómica, depende de la política del Estado. El nivel de paro que tenemos, eh, no viene condicionado por las políticas del pueblo, eh, sino que viene condicionado por las políticas del Estado, y tenemos que mencionar al señor Rajoy sin remedio, eh, y lo tenemos que mencionar con rabia, la cantidad de personas que tenemos, y que llevamos ascendiendo desde los ayuntamientos, el equipo del gobierno anterior, en frente de los servicios sociales, porque no tienen vivienda, esta mañana, una chiquilla llorando a todo llorar, porque no tienen vivienda, no tienen tiempo para hablarla, tenemos otras que le van a aportar la luz, otras que le van a aportar el agua, todo esto, no son problemas de la gente de Chester, son problemas de la gente de Chester, que vienen condicionadas por las políticas autonómicas y las políticas del Estado. Y es muy difícil, que un partido que defiende las políticas a nivel estatal, no le digamos que es demagógico defender aquella cosa, porque uno, cuando está en un partido, se hace corresponsable de las políticas de su partido. Si tú ahora estás en el Partido Popular, eres corresponsable de las políticas de su partido, como yo la soy, y entonces eso toca subirlo, se entierda unida, hacia el brazo al mayo, y tendrás que aguantar que tú no lo digas. Y tú vas a tener que aguantar con un tono flojo, con un tono fuerte, porque cada uno tiene su manera de expresarse. Eso no quiere decir que sea mejor ni peor, sino que cada uno se expresa de una manera. Y tú tienes que aguantar que aquellas cosas que, en tu partido, en este momento en el que tú estás, ¿eh? Tal. ¿Qué tiene de bueno las funciones aquí? Que soy como los capaces de poner de acuerdo y que lleguen determinadas funciones allá. Pero luego no se traduce. No se traduce. Porque el que manda hace lo que quiere. ¿Vale? Y aquí el PSOE, hay que contar que aguantan muchas críticas de todo el mundo, vías incluso, de políticas que no le gustaban. Y yo creo que aguantan otras críticas de David y de otros, de cosas que no están bien hechas. Es decir, aquí estamos con la acción política y, lógicamente, no hay que escuchar esas cosas varias veces sin que eso quiera decir ningún ataque aquí como persona. ¿Vale? Eso es lo que yo lo tengo a hacer, pero no es el hecho de hablar de una moción que se haya hecho cuando se te repercute, aunque es el hecho de la citación de... ¿Vale? O cuando te hablo de una moción que habla de una cosa y se sale por otra de lo que raso doy. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues este es, ¿no? Sí. Si no hay ningún robo previsto más de... Ah, bueno. 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 ¿Qué ha pasado? Sí. Que, como muy bien sabe David, porque ha vivido aquí ocho años, este edificio está limitado en el espacio. Casi no hay espacio, ya veis como son los puertos de arriba, para tener un despacho donde un grupo municipal, comunal y concreto, sonatores y atender a los ciudadanos. No sería tan solo para vosotros, tendría que ser también para el resto de grupos, cuando ejercemos nuestra labor como grupo, no como concejales. Entonces, deciros que es imposible en este edificio que tengáis un local que, al igual que nosotros durante los últimos cuatro años, también entendimos que no se nos podía facilitar aquí un local. El local de la casa del agricultor, el barco, el salón que tiene entre reuniones, es un sitio que está muy cercano a este ayuntamiento, que es un edificio municipal, que es propiedad del ayuntamiento, por tanto, entonces, pues bueno, aquí en el local que podéis utilizar, faltaría más, que además podemos utilizar todos los grupos, lo único que habría que ponernos de acuerdo en los días. Nosotros en la legislatura pasada, los lunes utilizábamos el Partido Socialista, los viernes creo que reunida, ahora aquí por parte compromís esta reunión allí, los martes los reunís, podríais ser que el día de la semana que quisierais, que penséis que os queréis reunir, si no tenéis ya recordar, facilitamos, no ningún problema, y lo que teníamos que ponernos de acuerdo para tener un día cada grupo. Somos cuatro grupos, hay cinco días a la semana, pues no hay ningún problema, pero aquí es que es físicamente imposible. Así lo entendimos nosotros a la legislatura anterior, se nos dio aquí, nos pareció estupendo, además está la plaza, que la accesibilidad, una época que llevamos la campaña del tema de la basura, de hacer que se iba a poner y ahí atendimos a muchos ciudadanos, y es cuestión de tener unos carteles en la roca, que diga grupo popular, municipal, y así, el día que queráis. ¿Qué día es tangible? Pues yo creo que podemos acordar en la misma de las comisiones que haya. Porque la siguiente... Es que hablar ahora que este me viene a... Con una promisión, la estamos con un par de días, como el siguiente... El siguiente pleno ordinario será, creo que es el 25 de febrero, que son tres semanas, pues en las comisiones informativas anteriores lo comentamos, y acá cada uno, de línea por un día decidido. Es que, por ejemplo, a daros cuenta que ahí teníamos un segundo de mano en Carmen a organizar una reunión con los usuarios, y tiene que querer ser mi despacho. Yo estoy haciendo mi cosa al ordenador, y claro, firmando los documentos, porque están instalados en nuestro ordenador, cambio por allí, es que hay realmente un poco de... Tiene un problema. Luego la base de arquitectura, ahora mismo, estaba quitando una de las mesas para que haya más espacio, entonces que tampoco podía ir en otro sitio, que hay un poco de... Un poco de... Un poco de... Un poco de... Bueno... Bien... ¿Algún problema? No... No lo digo, eso es verdad, señor. No se va a dar de superar al público si quiere preguntar, pero... No, no, no. Eh, lo he visto a Vicente. A ver... Bien... Es un ruego. Cuando hablamos de... la incineración en Puñol, pues en política no hay nada que sea casual ni nada gratis. Cuando se vendió la cementera a los mexicanos, ellos ya sabían que lo que compraban no era una cementera, sino era un centro de incineración de residuos tóxicos y peligrosos. Cuando comenzó esto, hubo una movilización en la que yo tuve una participación, digamos, protagonista, entre comillas, y aquello se paró. Se paró porque toda la comarca se movilizó. Y la alcaldía de Puñol les negó licencia para esos usos y se paró. Pero luego, sutilmente, al final se ha convertido en lo que era una vocación inicial. Porque el cemento no es rentable. Pero quemar una tonelada de saber qué tipo de residuos es un negocio, vamos, fantástico. Vengo a decir esto porque eso se debía de clausurar. Y el tratamiento de los residuos debería de ser la inocuación de los residuos, no la incineración. Porque hay sistemas de inocuación de residuos que no son nada contaminantes. Lo único que ocurre es que esos residuos inocuizados tienen un volumen que cuando se incineran se reduce sustancialmente. Y habría que habilitar otras políticas. Pero como decían aquí los compañeros, esas otras políticas no dependen de iniciativas sobre las consecuencias. Sino deberían de ser iniciativas sobre las causas. Porque las consecuencias tienen un mal arreglo si no se interviene en las causas. Lo vengo a decir porque esto es una política nacional. Y la política nacional de residuos tiene que ver también con el comité que depende del Ministerio de Industria sobre los sistemas de empaquetados que todos los años se reúnen, aprueban y aceptan lo que desde la iniciativa privada se propone. Nuevos sistemas de empaquetamiento, etcétera, etcétera. Vengo a decir porque ahora esto que hay ahí ya está. Y decís que hace falta una empresa especializada para que tenga un control de los residuos y que la empresa se atenga de una manera exquisita a lo que la licencia de actividad le permite. Pero por experiencia los que hemos estado trabajando y seguimos de alguna manera en temas medioambientales sabemos que esto es mentira. Porque el beneficio va inversamente proporcional al tratamiento exquisito de los residuos. Si un filtro se tiene que cambiar en un coche para que la mecánica funcione bien cada 7.000 kilómetros con aceite de calidad, si tú lo cambias cada 14.000 al final vas a tener un problema de emisiones y un problema mecánico. Lo mismo ocurre con la incineración. El problema es que de la incineración lo que están emitiendo a la atmósfera son dioxinas, que es un agente de características patógenas regenerativas, que produce cáncer, que pasa a la cadena trófica y que en su volatilidad se posa en cualquier sitio y ese cualquier sitio lo absorbe, sean plantas o animales. Y yo creo, entiendo, y ese es el ruego, después de la argumentación, que una empresa privada es fácilmente corrompible y conciliarse con los intereses de otra empresa privada. Y que el medioambiente es una cosa tan seria que debe de estar tutelado por las administraciones públicas y tener un control social y democrático de esa actividad. Y no solamente de la actividad de la incineradora, sino de la actividad que nosotros hemos otorgado licencia en nuestro polígono industrial de algunas empresas que también producen dioxinas, como es, por ejemplo, Fubalsa, que también son hornos de incineración y están haciendo fundición de aluminio y aluminios de recuperación que esos aluminios van impregnados de barnices y de aceites que... Fubalsa no existe, cerró la actividad. No está Fubalsa ya. No está Fubalsa ya. Y no tenemos ninguna industria en el polígono industrial con una licencia de actividad que produzca dioxinas? Bueno, pues yo, el ruego es que todas esas licencias de actividad de industrias que tienen un elemento contaminante que pueda afectar a la salud ambiental y, por lo tanto, a los seres vivos, plantas y animales, que tengan un control de empresas públicas, de las instituciones públicas. Y lo que habría que hacer es presentar una moción o una sugerencia o una conversación con la Consellería de Industria para que crease una sección de técnicos especializados en el control de los vertidos líquidos, de los vertidos ambientales, etcétera, etcétera. Porque la experiencia de este ayuntamiento, y de este que fue concejado en el tiempo que lo fue, es que la tutela de esto es costosísima. Los análisis tienen que ser en función de la actividad que desarrolla la empresa para controlar que esa actividad se está desarrollando con arreglo a la licencia que se le dio. Entonces, había una colaboración con la Universidad de Alicante que subvencionaba los análisis. Pero, por ejemplo, análisis de lois, de vertidos de lois, buscando metales pesados en sus vertidos, que tela marinera, como se comportaba el señor Roig, que era el encargado jefe, en aquellos tiempos costaban 750.000 pelas cada uno de los análisis. ¿Subvencionados y todo? ¿Perdón? ¿Subvencionados y todo? ¿Subvencionados y todo? Que pagaba la Consellería. Que pagaba la Consellería. Que pagaba la Consellería. Que pagaba la Consellería. Nosotros íbamos con la Guardia Civil del Seprona y un notario sacaba las muestras, se lo llevaba y la Consellería analizaba. Lo vengo a decir porque, si no hay un control social de los poderes públicos en este tema, pues, difícilmente vas a tener que establecer una confianza en que la empresa que tú le encargas va a hacer esta tutela. Y esto, bueno, es que no se da en ningún lugar del mundo. Los empresas acaban vertiendo dioxinas, acaban contaminando. Y si se hiciera un estudio de salud ambiental, que nunca se ha querido hacer en Cheste, de qué influencia han tenido esos vertidos en los organismos humanos de las personas que aquí vivimos, a lo mejor descubriríamos cosas, pues, muy desagradables. Bueno, yo tengo varias cosas que el mes ha sido muy intenso y el pleno más. La primera, me parece muy bien que las caras nuevas del Partido Popular, pues, en cierto modo, reprobéis algunas acciones que vuestro partido ha llevado ejerciendo mientras ha ostentado el poder. Y lo sigo ostentando en el gobierno central, ¿vale? Y me alegra que presentéis mociones a favor de la lucha contra el cambio climático. A mí me gustaría que, además, la próxima moción que presentéis sea una moción de declaración de persona non grata en este pueblo, el ministro Soria, por cargarse las energías renovables. Por ejemplo, cargarse las energías renovables o el gobierno de la Generalitat por torpedear la instalación de un prototipo de reactor de fusión nuclear en Sagunto. En Alemania esta semana han conseguido la producción masiva y controlada de plasma de hidrógeno. Si no sabéis lo que es, han conseguido contener una estrella y producir electricidad. Es una producción de electricidad que no produce residuos. Eso podía haber pasado en Sagunto esta semana. Se ha torpedeado la investigación y el desarrollo. Los principales científicos españoles, sobre todo en nuevos materiales como el grafeno y el siliceno, están en el extranjero y son jefes de equipo en nuevas aplicaciones de grafeno. Estamos hablando, por ejemplo, de baterías que duran entre 5 y 25 veces más que las baterías que tenemos ahora. Eso se podría estar estudiando en España y nuestros científicos lo están haciendo fuera. Y todo eso ha sido gracias a los ministros que hay ahora en funciones del Partido Popular. Entonces, una moción reprobando esas actitudes de estas personas que nos han estado gobernando nos haría a nosotros, quizás, creernos un poquito más todas esas mociones que habéis presentado. Por otro lado, creo que hay un sistema de conversión de diesel a GLP, si no me equivoco. Sí, que digo que creo que hay un sistema que permite la conversión de motores diesel a motores GLP de gas licuado. Creo que hay uno y que no es muy caro. También lo podéis añadir a la moción y ver si es posible hacerlo, incluso si es posible solicitar subvenciones a la Unión Europea o Consellería para que los tractores se transformen a gas licuado. Y las furgonetas que os hagáis licuado y poner un surtido mismo en la asociación de la bodega, en la asociación de la bodega. Eso es un ruego que os hago. Otro ruego que os quiero hacer también es que me alegra mucho, Paco, la moción tuya solicitando que Echeste sea un pueblo cardiosaludable. Una de las principales causas de mortandad cuando una persona sufre un infarto es la tardanza en la asistencia médica, una asistencia especializada. No os vi tan preocupados cuando nos robaron la ambulancia la consellera de Sanidad, que era del PP. No os vi tan preocupados la ambulancia del servicio 24 horas. Os vi más preocupados por las 80 o 90 personas que había en la calle que porque nos habían robado una ambulancia. Ambulancia que seguimos sin recuperar. Ni ambulancia ni SAMU. Y a mí, ahora viene una pregunta, me gustaría saber cuántas ambulancias os trajisteis el presidente de la Mancomunidad, del alcalde de Yátova, y tú de la... El alcalde de Godelleta. Y tú, ¿cuántas ambulancias os trajisteis de la reunión con la comisionada del hospital de Manises? Y cuántas especialidades médicas os trajisteis? Sí, y me gustaría saber por qué si el actual gobierno en la Generalitat está intentando enmendar todo lo que nos ha robado el PP, y digo robado, porque no habéis pegado un telefonazo a la consellera de Sanidad y habéis dicho oye, mira, de momento devuélvenos el servicio 24 horas y mándanos un SAMU 24 horas por lo menos para la comarca, y a partir de ahí vamos a ver qué necesidades existen. Y aprovechar los estudios que ya he hecho de necesidades, sobre todo en especialidades médicas. Bueno, pues sí, las negociaciones llevan su tiempo. Si yo tengo un infarto, no tengo tiempo. Mira, la ambulancia nos la robaron con una llamada de teléfono y un correo electrónico. La ambulancia nos la robaron con una llamada de teléfono y un correo electrónico. O sea, la llamada de teléfono fue a partir de mañana a las 8 de la tarde, la ambulancia se da de Buñol y el correo electrónico fue de aviso al Ayuntamiento de Buñol. ¿Vale? Así nos robaron la ambulancia. Si hay voluntad política, restituir esa ambulancia es una llamada de teléfono y mandar un SAMU otra llamada de teléfono. Si hay voluntad política, sí, es tan fácil como dar la orden a la empresa que lleva eso de decir, oye, necesito aquí una ambulancia y aquí un SAMU. Tan fácil como eso, si hay voluntad política. Si jugamos con la salud de la gente y hacemos una reunión para quedar para la próxima reunión, para ver las necesidades que harán falta y para eso nos emplazaremos a otra reunión. La gente se queda sin tiempo. Puede haber un accidente de tráfico, puede haber un infarto, puede haber una caída, puede haber un millón de cosas que por no tener una asistencia sanitaria especializada en tiempo y forma, esa persona muera, se quede inválida o le pase cualquier cosa. Hombre, la verdad es que nosotros, este tema no lo tomamos con máxima señal, pero Chávez, desde luego, yo no tengo discapacidades. En una sola reunión, en nuestra carrera, hay una ambulancia y todas las cosas que hacen falta y más todavía que hacen falta. Entonces, te puedo decir, si la pregunta concreta era, ¿cuántas ambulancias trajiste? ¿Cuántas de la instalación? Traje cero y cero. Esa era la pregunta. Pero, desde luego, estamos cargados más en ello. Hoy mismo ha habido una reunión de la gran cantidad con todos los concejales de la unidad para ir informando y seguir con la acudación. Entonces, de pronto, la próxima reunión que se produzca con la consellería, también se va a incorporar la plataforma, la plataforma, la plataforma, se va a incorporar la plataforma y también algún alcalde o algún miembro de otros partidos políticos. Pero, bueno, me he tenido que venir antes de acabar esa reunión porque empezaba este pleno. Entonces, no te puedo decir más avances aparte de ese. Desde luego, sí que tiene que ser compromisos del gobierno que no tengo a faltar para eso. Y yo, si le tengo que hacer una manifestación a Karen Montón que se ha impartido, se la vamos a hacer. Pero, vamos, que desde julio que cambiaron los gobiernos, hasta hoy, seguimos exactamente igual que cuando la consellera del Partido Popular nos robó la ambulancia. En la misma situación. Ya, ya, pero seguimos en la misma situación. No ha habido tiempo para restituir lo que nos robaron. Sí, sí, te has pondido. Sí, sí, no ha habido voluntad política para hacerlo. Bueno, si te apretas tú lo que me dices. Es que yo no entiendo cómo hay una reunión con una persona que va a defender siempre los intereses de la empresa que le paga. No, es que no fue la cuestión de la empresa. Bueno, bueno. La reunión fue con la comisionada. Fue con la que está la comisionada, hay varios organismos, hay mucha gente por la caja. Hay una persona que se encarga de las ambulancias, una que es que son muchos órganos los que tienes que hablar. Sí, claro. Entonces no vamos a perder en burocracias. ¿Estás presuponiendo? No presuponemos. No vamos a ir trabajando. Sé que casi medio año después de que cambiase el signo político en las instituciones de la comunidad valenciana, por fin, seis meses después, en la olla de Buñol, seguimos teniendo una sanidad precaria. Y de momento, salvo en una reunión con la comisionada del hospital de Manises, es lo que dice la nota de prensa, no se ha hecho nada. Es lo único que sé. Y bueno, quería hacerle un robo a José Vicente como concejal de transparencia. Y es simplemente que somos, por lo menos yo, que vengo al pleno, a mí me gusta venir sabiendo los temas que se van a tratar. Por eso muchas veces insisto en el orden del día. Por eso también a veces hago hincapié en los errores que hay en el orden del día, de fecha y de tal. Y ya comenté en el último pleno, en el del 28 de diciembre, que eso sí que fue una inocentada. Ya comenté que en el portal de transparencia podían publicarse los borradores de las mociones que vienen a pleno, tanto del Partido Popular, Compromiso Izquierda Unida, o del equipo de gobierno, o del PSOE, para que la ciudadanía conozcamos el contenido de esas mociones y vengamos ya aquí con un mínimo de información. Te ruego, por favor, que para, son tres semanas, a ver si para el próximo pleno puede haber cierto contenido del pleno. Y otro ruego que te querría hacer es que te emplees un poquito los nervios, no en tus intervenciones, un poquito los nervios. Y a veces parece que, y es verdad, lo ha dicho ella, que tienes algo personal. Parece, parece. Yo es la impresión desde aquí, sentado. Y no soy sospechoso yo de defender al Partido Popular y Paquito y David, que no están, lo saben estos últimos cuatro años. No soy sospechoso, pero sí que es verdad que dar la impresión que tienes algo personal y que, a lo mejor, un tono de voz más pausado, más tranquilo, no daría esa impresión. Lo último. No tengo una persona contra ninguno de ellos. Personalmente, cualquier foto que quieran que van a tener, si tenemos otra política en el Partido Popular, que no hay coordinada, simplemente es política, es el juego político. Cada uno, como que ha dicho, de manera que se expresa. O tiene una forma de expresar y encerificar. Y, prácticamente, pues, aquí tenemos hijos, aquí está siendo una cosa o una cosa o una cosa. Y a veces, a mí, a su idea, que es totalmente infarto, daré respuesta si tengo argumentos para responderlas, y si no, para la vida, que caeré, adaptaré a la crítica y punto. Se ha terminado. Cada uno se expresa, como la gente puede, lo sabe. Yo, en un momento de reivindicar, que no se quedan conmigo para nada. Estar en su derecho, aquellos que me han amado, que me digan como quiero, sin ningún problema. Ningún favores personal que se le pida a los 20 años, no es tanto de ellos para nada. Si, si tengo, contra la política que el Partido Popular, que, por desgracia, nos ha llevado, o no nos ha llevado, y es algo donde estamos vulnerables de desigualdad, que nos ha llevado a pobreza, casi pobreza absoluta, y exclusión social. Y para eso, tengo que decir que, pues si, en donde es así, pues si, en donde es así. Y termino, con el tema de transparencia. Sí que es cierto que tiene razón, un malo rápido que debería de ir, la subida de documentación, en cuanto a la oficota. Y hemos inventado, también los funcionarios tienen que asumir, que tienen que realizar esas labores, y cuesta un poquitín. Pero, entiendo, entiendo, que la forma que nos estén interpretando, no sé si es competencia de transparencia o no, que llevo transparencia solamente, entiendo que es más de participación, porque todo aquello que se, se tenga representado, de cara a trabajar en un pleno, entra dentro de las competencias de participación ciudadana. La transparencia es parte que nos toca, es que intentando interpretarla. Que tengo que asumir la participación, o que tenemos un problema de asumiré, y, por supuesto, yo lo tengo en un conveniente, que tenéis la información antes, con tiempo suficiente, eso sí, la podremos en el momento, también, ¿vale? Vale. Y ya para finalizar, antes María Ángeles ha dicho que no aparecía el contrato de Ejebasa. Me imagino que el ayuntamiento, siempre habrá habido una persona que se encargue de archivar, los contratos municipales, y habrá alguna persona, algún funcionario, que sea responsable de la custodia de esos contratos, y que debería saber dónde está, y facilitarlo, ¿no? Me imagino que habrá alguna persona, o algún funcionario, que se encargue de eso en el ayuntamiento. Estamos en el, tú sabes, resultaría un poco feo, contarte aquí las dificultades que tenemos de trabajo, que se encargue de la custodia de Ejebasa. Ya, pero, pero, se debía... Sí, en este caso, yo he dicho la verdad, en el trato de Ejebasa lo hemos pedido, nadie sabe en dónde localizarlo, vamos a seguir insistiendo, y vamos a ver dónde puede estar. Habrá que decorar responsabilidades. Yo he dicho que habrá alguien en el ayuntamiento, alguien que será el encargado de custodiar esos contratos, y detenerlos archivados. Ahora alguien, de Ejebasa lo habrá alguien. Eso es lo que ha hecho nosotros. Esta mañana, cuando he llegado, he traído a la custodio de Ejebasa, un amigo y he pedido a que se existiera encontrarse. Y he aparecido a la barriera con todo lo que he hecho, así de documentos, pero se encontraron en un medio. Es toda la planificación de resoluciones de los calles de los, que había un tocho así. ¿Qué es lo que lo tenía? ¿No lo recuerdan? Se lo ha encontrado a todo. Desaparecido muchísimo. Nada más, yo también pedimos todos los contratos. Los pidió completamente Javier, y tenía una fila de contratos impresionantes, pero no estaban todos, ni se veían todo lo que se hizo, todo lo que estaban. Y es de completamente, desde Ejebasa, ayer, la semana pasada, cuando llegaba el tema, lo buscamos por todas partes. Y asumimos que no lo hemos encontrado. Lo encontraremos, imagino. Si no iremos al Ejebasa, sí lo pediremos. Pero antes de ir a pedírselo a ellos, pues nos gustaría encontrarlo aquí en la casa, ¿sabes? Entonces vamos a hacer... Eso sería fatal. Y ahora te he dicho, el Ayuntamiento ha perdido toda la documentación. Hay tanto por hacer, hay tanto por hacer. Y hoy en el tema que tú decías, ojalá nosotros mismos, nosotros mismos, y yo, la verdad, te hubiera gustado todo lo que tú. Para poder mandárselos, gracias por la palabra. No, mandármelos no. Pero hasta... A mí no, ponerlos a disposición de la ciudadanía. Sí, claro, pero si es que no los tengo, no los tengo. Yo sé, también, yo sé que... Yo sé que... Ya es así. Sí, yo tengo que... Te voy a... Me dan un teléfono. Te voy a... Lo que has comentado respecto a los motores 10 que van a gastar en el bastón, sí. Creo que hay un sistema de conversión, creo. Asterisco. Total, sí. ¿A ver, ¿coles? No. ¿Qué sentido? No. Es que... Pues claro, a ver, los motores 10 que sí que llevan un gas natural son los que están trabajando en la EFG. Eso es un proyecto que ha pasado que se ha publicado en la EFG de Valencia no recuerdo mal y con el Departamento de Monones. Lo que ocurre es que la transformación que sea del software que aquí es el requiere de un tamaño que para un tractor a día de hoy es inviable por el espacio que hay. Sin embargo, las transformaciones que hay para montos, es decir, no de gasolina o tipo otro que se conoce, se ha comercializado y están mucho más accesibles. Es más, muchas empresas de vehículos están sacando este tipo de combustible en sus propios vehículos ya de serie que antes era la transformación que hacía el propio propietario de vehículos. Entonces, a corto plazo, mucho más, durante unos dos años, es fácil que una empresa saque eso. por si hay una empresa automobilística que está trabajando, evidentemente, que no lo sé, pero a día de hoy existen diables los motores de IESEL que no son de gran tamaño y de hecho podrás ver como en la parte superior de los autobuses de la municipalidad de Valencia llevan unos estantes que son los depósitos y llevan todo el sistema porque el ciclo de IESEL es más complejo contra la adaptación y los porcentajes varían bastante. Yo sé que es un engorroso desde el punto de vista técnica, pero bueno, te lo digo porque no se ha hecho esta propuesta porque no es viable ni económica ni técnicamente al día de hoy. José. ¿Es que el tío no me dice a parar de la economía? ¿Es que no? Sí, no, y la explicación era una explicación pero la explicación técnica concreta era un... Sí, pero yo creo que tiene el duda de que la corrupción está técnicamente pero es sostenible. No, no. Y luego otra cosa. Yo entiendo lo del coche y voy a utilizar una palabra que tiene que copiar para que quede ser el centro de centímetro y el panalismo. Yo lo entiendo. Pero yo no creo desde el punto de vista de la suma es decir vamos a dar una vez que nosotros presentamos dos mociones que están bien vamos a ver que realmente se aportan y que van dirigidas a la ciudadanía de Chester y a partir de ahí seguimos trabajando porque para eso igualmente nos representamos nosotros y nos aportamos a la ciudadanía. Entonces yo entiendo lo del coche y los tengo que asumir y los tengo que ver así pero démonos la enorágona de que ahora hagamos esto y que tenga un buen enfoque y seguramente nos vamos a equivocar y lo hemos dicho antes y si nos equivocamos pues pedimos perdón no hay ningún problema pero creo que en lugar de criticar nuestra postura en algunos temas lo que tenemos que ver es que está bien que tengáis la sensibilidad no he criticado vuestra postura simplemente he hecho que echaba de menos que fueseis un poquito más allá ¿entiendes? O sea, el decir esta persona aunque sea de mi partido ha hecho esto y está mal esta persona una moción municipal reprobando la actitud de esta persona sea ministro sea lo que sea